Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Servicios de problemas de estas alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias del error Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas al ritual Estamos completamente en vivo Noche de lunes 20 de junio 2022 Esta cita obligada Que ya lleva 9 años En el aire de la pop Y que es La noche paranormal Con historias en primera persona Con vos como protagonista Ya podes salir al aire Ya podes escribir la palabra Vivo Dos puntos El título de tu historia Al WhatsApp Paranormal Acordate desde ahora Y hasta la medianoche Dejamos de usar el WhatsApp de la pop Y empezamos a usar el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Todo el mundo agendando 11 27 84 1073 Escribí la palabra Vivo Ponerle un título a tu historia Y mandala al WhatsApp En un minuto Te llamamos Te ponemos al aire Y contás tu experiencia sobrenatural Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Si no te animás a hablar en vivo Y querés que tu historia suene igual En el aire de pop La grabás Dos o tres minutos Relatanos Tu experiencia sobrenatural Paranormal Paranormal 27 84 1073 Si querés hablar en vivo También habilitamos el directo de la pop 4 535 4204 0 11 si estás afuera de la capital 4 535 4204 Directo abierto para vos 4 535 42 04 Tus historias en el aire Tus historias en el aire En twitter como siempre Numeral De 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Te reportás en que provincia En que pueblo En que localidad En que país estás Numeral de 20 a 24 pop radio Instagram Instagram también Ya estamos en Arroba pop radio 101 5 Arroba pop radio 101 5 Si me quieren seguir En instagram Arroba Héctor Locutor Ok Acabo de subir la foto Con la mona Quien ya saludo Arroba Héctor Locutor Ok Se meten en mi cuenta De instagram Empiezas a seguir Ahora Tengo la tilde azul Seguime Mandame si querés También un mensajito Por inbox Héctor Los estamos escuchando Desde donde Donde estás En este lunes feriado Para todos Menos para nosotros Mira Ni nosotros Ni los fantasmas Se toman feriado No hay No hay día de la bandera No hay 25 de ma Nosotros estamos En vivo 20 a 10 Vivo Directo A todo color Si me querés seguir En instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estoy En mi cuenta De instagram Arroba Héctor Locutor Ok ¿Quién habla? Hola buenas noches Hola buenas noches Héctor Rolando te habla ¿Qué haces loco? ¿De dónde? Soy de capital Pero los hechos sucedidos Fueron cuando vivía En Moreno Provincia de Buenos Aires ¿Qué te pasó? Contanos Bueno Te paso a contar Estos hechos Son 100% reales Pasaron hace unos 35 años atrás En una escuela Privada Católica Que se llama Juan 23 La localidad Bueno De Moreno Yo cursaba ahí El cuarto grado La escuela Estaba en construcción Había Una parte Que era vieja De la escuela Planta baja Donde funcionaban Primero Segundo Y tercer grado Y después La parte más nueva Que tenía Otro patio Donde estábamos Los chicos más grandes Y Que actualmente Bueno La parte vieja Se demolió Y se formó Un solo patio En aquel momento Eran dos patios El patio De los más chicos Y el patio De los más grandes Pero estaban conectados Este Bueno Resulta que una mañana En el primer recreo Estábamos ahí en el patio Era un jolgorio De chicos gritando Este Nosotros estábamos Justo Entre los dos patios Entre el patio De los más chicos Los de primero Segundo Y tercero Y entre el otro patio Nos juntábamos A veces A jugar figuritas Este Las cosas que hacen Los chicos Que hacían los chicos De aquel momento De los ochentos De repente Estamos con Dos amigos Que recuerdo todavía Su nombre Los apellidos Uno era Vanegas Y el otro Era Montaño Mis amigos Este Y empezamos A escuchar Una serie de gritos De griteríos Pero no De alegría De espanto Algo muy inusual Este Como estábamos ahí En el patio Hicimos dos pasos Para el patio Del lado De los Donde venían los gritos Que eran los chicos Más pequeños Este Y vemos que Dos maestros Vienen arrastrando Torpemente A una maestra Desmayada ¿No? Eh La traían A la rastra A unos del brazo Y el otro De las piernas Y rápidamente Como pudieron Entraron a un salón Que estaba vacío Y cerraron la puerta En una de esas Viene una Chica corriendo ¿No? Entre griteríos Viene una chica Corriendo De Creo que era De séptimo grado Era más grande Que nosotros Entonces Vanegas Que era Que era el menos Vergonzoso La agarra Y le pregunta Che, ¿qué pasó? Y la chica Asustada Aterrorizada Colorada Su cara Me acuerdo todavía Como Traspirada Este Nos dice Mirá Estábamos Eh Con esta maestra La que se había desmayado En el patio De los chicos Y de repente Aparecen De la nada Y lo vi Decía la chica ¿No? Y Aparecen Tres pitufos ¿Cómo? Sí, entre los chicos ¿Sí? Tres pitufos Perdóname 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 Los pitufos Las criaturas azules Que conocemos De los dibujos animados Exactamente Exactamente Esto es lo que nos Cuenta esta chica ¿No? Eh Yo como era un griterío Perdóname que te vuelva a interrumpir Pero claro Estamos hablando de la época Para la gente Que nos está escuchando ahora Y quizá algún chico Que dice Perdón la palabrota Que voy a usar ¿Qué carajos son los pitufos? Los pitufos Vos hablás de En la década del 80 Eran furor En dibujos animados Había incluso juguetes Muchos muñecos De los pitufos ¿No? Exacto Exacto De hecho yo tenía Hasta historietas De los pitufos Sabía lo que iba a pasar Antes de que pasen En los dibujitos Porque yo tenía Las historietas Donde venían Las historias Que después Se traducían al dibujo ¿No? Sí O sea yo era fan Desde un chico Digamos de esa época Y se corrían siempre Los rumores De cosas raras Que pasaban No sé cómo nos enterábamos Porque viste Que no habían redes sociales Nada Pero nos enterábamos De cosas Bueno Volviendo al relato Esta chica Nos dice Aparecen tres pitufos En el patio De los chicos Peleando Agresivamente Chiquititos Así como en la película Sí Y dice Uno saca un cuchillo Y los corta En pedazos A pitufina Y a otro pitufo Con lo que estaban discutiendo Y le corta la cabeza A los bravos Lo cercena en pedazos Y sale corriendo Con el cuchillo Entre los chicos Y empieza el griteillo La maestra Que vimos Estuvo carnicero Era Exacto La maestra Esto que estás contando Perdóname Porque mucha gente Que nos está escuchando Va a decir Este muchacho Fumó algo Esto que estás contando Pasó realmente Pasó realmente No fue una alucinación Colectiva Porque tal vez Vos decís pitufos Y eran duendes Bueno Pasó así Volvemos Bueno La maestra Agarra Dice que corre Esta chica Nos cuenta Corre la maestra Agarra los pedazos De pitufo Porque estaban Los chicos Ahí En un griterío Y los mete Toda una bolsa De consorcio Y se desmaya Una bolsa De basura Que estaba ahí En ese patio Y se desmaya Y ahí corre En la escena Que seguidamente Vimos nosotros Al toque Suena el timbre Raro Porque sonó el timbre Antes de que De que termine la hora Faltaban 5 minutos Se recreó Y nos mandó A las aulas Rápidamente Vemos al Cortero de la escuela Muchacho joven Unos 35 años Que va corriendo Con una bolsa De consorcio Se la lleva Del patio Y sale corriendo ¿No? Y a todo esto Entramos nosotros Al salón Era un griterío El salón Nadie había escuchado nada Salvo nosotros tres Banegas y Montaño Y yo El hecho Que nos contó Esta chica Y llegamos a la conclusión De que la chica esta Nos tomó el pelo Porque siempre había bromas Que como nos vieron asustados Los chicos más grandes Siempre hacían bromas Mentían a los chicos Que éramos más ingenuos Porque éramos más chiquitos Nos tomó el pelo ¿Ya está? Nos tomó el pelo Este Pero algo Pero qué pasó con esa mujer Porque por algo se desmayó Algo raro pasó Bueno Pero eso te digo Obviamente Lo de los pitufos Ya nos dábamos cuenta Que tenía que ver Con una alucinación O con una excusa Pero evidentemente Algo misterioso Ocurrió en ese colegio Por lo cual Se buscó esta excusa Para engañarlos Embaucarlos a ustedes Que eran chicos Pero que evidentemente Algo ocurrió Rolando Te mando un abrazo Gracias loco Por estar con nosotros Bueno Gracias Gracias Te cierro con esto Dale Este Posteriormente Pero tiene que ser En tres palabras Tiene que cerrarlo A ver el desafío Había una reunión Te mandamos un abrazo Un abrazo Un abrazo de padre Y nos pidieron Que limitemos el uso De todo lo que sea Merchandex y de pitufos Por las dudas Un abrazo grande Estamos en vivo 8 En la noche 17 minutos Vamos a hablar De los pitufos Porque si bien Rosa lo gracioso Lo bizarro Esperen porque Detrás de la historia De los pitufos Malditos Hay un montón De eventos Sobrenaturales Que ocurrieron de verdad Dame un minuto Mona que ya te saludo Se quedan con nosotros Está Mauro Campaniolo En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano Lautaro Villamor Rodrigo Blanco Editor La Mona Carvallo A quien ya en un minuto Saludamos en el aire En los estudios de la pop Está Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Un abrazo Sebastián Pedrón El director de Pop Yo soy Héctor Rossi Desde ahora hasta las 12 La noche pop Especial Paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Héctor Héctor ¿Cómo te va? Te cuento una historia Mirá, durante muchos años Yo laburé en remisero En la esquina de Coto Acá de Garín En la remisería Y bueno, los autos Los dejábamos poner ahí Viste, al costado Del estacionamiento Y cuando estábamos durmiendo Se nos movían los autos Viste Era un invierno Te hablo de invierno Antes de la pandemia Viernes o frío Viste Con mucha neblina Bastante aterradores Y cada uno dormía en su auto Hasta que bueno Nos llamaban Y cada uno iba Coordinando su salida Pero resguardándonos en el frío Cada uno en su auto Y se dormía uno Y de repente Se amarría en el auto Y se amarría para todos lados Y se despertaba Pensando que era la broma De algún compañero Y no había nada que ver Bueno, resulta ser Que ahí en el Coto Este de Garín Era ante un orfanato De menores Viste Y bueno, tenía Chicos de la calle Traía gente De barrios carenciados Que estaban sin padres Y bueno, resulta ser Que en un momento Habían empezado A llegar chicos adictos Y bueno, parece que Un chico en estado De recuperación de las drogas Se ahorcó Justo A donde está la parte Que era el Ahí no El molino Bueno, resulta ser Que ese chico se había ahorcado Bueno, se supo Y en toda la infancia Que se corrió Y después había muerto Una chica más Al poco tiempo Lo cerraron Compró Don Coto El preio Para hacer Coto Y bueno Y a partir de ahí Empezaron a manifestarse Yo anteriormente Lo que era El orfanato No sé si se manifestaban Una Y la temperatura En Buenos Aires La noche paranormal En Instagram Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok ¿Desde dónde nos escuchan? En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Antonio Bienvenido Eliana La Brujita Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Miriam Arcelito No falla nunca Miriam Carlos Fernando Ya aprendió a la radio Desde Salta Escuchando Héctor Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Ani Markov Desde Trebelin Chubut Haciendo la guante Numeral de 20 a 24 Pop Radio Romina Carballo Hola Mona Hola Héctor Hola Comunidad Paranormal Junto a nosotros Este feriado espectacular Héctor Con todo Y con muchas historias Te veía muy A ver Te salías de la vaina Cuando este muchacho Hablaba de los pitufos Con Rolando Me quedé impactada Porque Hay una maldición De los pitufos Héctor Una teoría Demoníaca Que avala Historias paranormales Que tienen que ver Con los pitufos En principio Aclararles que Los pitufos son protagonistas De vicios Y pecados capitales Claro porque A ver si vas por ese lado Hasta donde yo sabía Cada pitufo representa Uno de esos pecados capitales La gula por ejemplo La gula Goloso La ira Gruñón Se acuerdan que cada uno Tiene Tiene Un referente Y un pecado capital La soberbia Representa La pitufina Por ejemplo La pereza El pitufo Dormilón Pero sobre todo Héctor Papá pitufo ¿Por qué está vestido De rojo? ¿Por qué usa Diferente El gorro? Es color rojo ¿Ustedes sabían Que papá pitufo Representa Al diablo? Upa Bueno Lo había escuchado yo Lo había escuchado Es fuerte Muy fuerte Esta teoría De que papá pitufo Representa Al diablo Y los manipula A los pitufos Para crear Diferentes historias Paranormales Ahora perdóname Entonces Porque si papá pitufo Es el diablo Gargamel Que pareciera Que en el dibujo animado Lo vendían como el malo Es el bueno Gargamel Es el bueno De la historia Claro Y te cuento Porque viste Que tiene esa túnica Que uno dice No Esa túnica Que representa Gargamel Era un cura pobre Por eso se lleva Una sotana Héctor Que por el contrario De hacer malicias Quiere tratar De encaminar La vida De estos pitufos Que es Diabólicamente Diagramada Por papá pitufo En un rato seguimos Si quieren salir al aire En vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Algo nos sigue Dice Cristian En vivo Hola Cristian Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien loco Bienvenido Si mirá Esto me pasó Hace más o menos Ocho años Nosotros somos De ir a visitar A mis parientes Mi mamá y papá Son de Santiago del Estero Así que nosotros Cada tanto somos de ir Y viste Bueno En uno de estos viajes Vamos Y cuando vos llegás ahí En la banda precisamente Siempre los familiares O algún conocido Siempre te invita a comer Viste Bueno Entre una de estas veces Que te invitan a comer Nos invitan a un lugar Que es alejado De lo que sería La parte urbana De lo que sería la banda Está como a seis Siete kilómetros Donde sería el campo Donde están las partes De la cosecha Y toda esa parte Bueno Nos vamos ahí Nos invitan a comer a la noche A cenar Bueno Comemos tranquilos Y de repente Que es rarísimo Que pase Llueve Pero fuertísimo Entonces como Vamos con una de mis tías Que era una persona Grande Gorda Y el que estaba En la casa El dueño de la casa Nos invita a decir Bueno Quédense En vez de volver a la noche Quédense a dormir Resulta que mi tía Dice No Yo no puedo dormir En otro lugar Que no sea mi casa En mi cama Yo no puedo dormir Bueno Hinchó 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 Tanto Que A mi prima Y al marido Le rompió Tanto Tanto Que empezaban A ver Cómo podían hacer Para llevarla De vuelta Allá Eran más o menos Siete o ocho kilómetros Pero como es Camino de tierra Es incómodo Para ir El dueño de la casa Dice Mira Yo las camionetas Las tengo en reparación Así que lo único que tengo Es que me quedan Las camionetas chiquititas Para lactar Pero las que son Recontras chiquititas Esas que no traen Ni en pedo Ahí Bueno Esa Dice Mira Dejame que veo Si arranca Lo llevo Bueno Trata de darle marcha Cuesta un poco A lo primero Pero si le da marcha No tenía asientos Nada atrás Bueno Mi tía va adelante Se sienta Otra prima Mamá también Y lo que dice Este hombre Que manejaba Dice Mira La camioneta Como tiene Unas rueditas chiquitas Se puede quedar En lo que sería La zanja Viste Lo que se hace Las marcas de caminos Se me puede quedar La camioneta Ahí Dice Lo que yo sería Que alguien me ayude Dice Le dice Al hijo Que sería El yerno De acá De mi tía Le dice Mira Acompáñame con la moto Cualquier cosa Si se queda la camioneta Vos me ayudas a empujarla Dice Está bien Él me mira a mí Y me dice Yo esta solo No la hago Me dice Acompáñame Bueno Subiendo así todo Me dan un piloto Así Me tapo todo Nos vamos los dos En la moto Imagina lo que era Una lluvia torrencial Lo único que se había Era la luz de la luna Y era un camino Que al lado Hay una vía Y hay un montón De pastizal Muy alto pastizal Y la vía esta Es la que comunica De la banda Se va para el lado De Tucumán Viste Bueno Vamos por el camino La camioneta Iba adelante Que nosotros la vemos Que se iba Moviendo para los costados Pero seguía andando Y yo de repente Siento como que algo Entre el pasto Se empezaba a mover Viste cuando te siguen Cuando sale un perro Sale algo entre los pastos Pero era algo Se sentía que era algo Más grande Viste Yo le pregunto A Enzo Se llama El que manejaba Le digo ¿Vos estás escuchando Lo mismo que estoy Escuchando yo? Y dice Sí Me dice No mires a la derecha Que era Como yendo para el camino Nos quedaba La vía Y el pastizal A la derecha Hacés cualquier cosa Pero menos mires a la derecha ¿Por qué te dice eso? No sé Le digo Pero pasa algo Me dice Vos hacerme caso Vos no mires Viste Entonces lo que hago Yo me agarro un cagazo Porque era como Que yo sentía algo Que me estaba siguiendo Como en la espalda ¿Entendís? Era algo loquísimo Esta sensación Que viste Que vos no lo ves Pero sentís que algo Lo abrazo Como un cagazo tremendo Pero no sabes Qué cagazo Pero lo agarro Digo Si lo que sea Me sea agarrar O que me pueda parar O que nos vamos los dos Viste Porque solo En un cagazo Bueno Seguimos andando Lo aferro Como si fuera Una cosa Fierre loca Seguimos cambiando así Hasta que Llega la parte Que se ve Se empieza a ver las luces Se empieza a ver las casas Que ya estamos Lleando a la parte urbana Se cruza Se cruza un puentecito Cruzamos ese puentecito Hacemos un par de cuadras Hasta allá de la casa De mi tía Ahí lo que hacemos Es Dejar la moto Y subir en la camionetita Los que éramos los tres Y nos volvemos al campo Mientras yo estoy volviendo Nos pusimos a hablar de esto Y el que manejaba Que era el padre de él Y que tiene campo Y tiene todas las cosas Me dice No Esto pasa así Me dice Es normal que este Me dice Se desaparece en el campo A los trailers Esos viste Que se ponen Los motorhomes Esos viste Que se ponen para cuidar el campo Para cuidar las máquinas Me dice Es normal que se le aparezca a esta gente Es una cruz entre un perro Y un cocodrilo Me dice Vos lo que tenés que hacer Es no darle bolilla Porque dice que te Te deja como tonto Viste Te hace pelota Bueno Esa Gracias loco Gracias por contarlo Te lo cuento y me cago todo Si Se te escucha la voz Se te escucha la voz Un abrazo No sabés lo que fue Yo me lo acuerdo Ahora mismo Aparte Uno va a Santiago Yo fui un montón de veces Y cada vez siempre Te cuentan una historia Te cuentan una bruja Te cuentan una bruja Te cuentan uno que ve Y decís Esto nunca te pasa A mí nunca me había pasado En todos los años que había ido Y esto me pasó así Viste Chao Gracias loco Un abrazo Dale Héctor Buenísimo programa Gracias querido Gracias Estamos en vivo Hay muchas historias Sobre todo la gente Que nos está escuchando En el interior del país Que sale a la noche En el campo En la ruta Y seguro vos Mona También escuchaste De criaturas Que parecen salidas De un cuento De la ficción Pero que hay gente Que las ve Y que se las encuentra Y de hecho Héctor Nos llaman de muchísimas Provincias Para contarnos De diferentes sucesos Y animales extraños Que no tienen razón de ser Pero que están O que a distancia Nos ha pasado De tener historias Aquí en la noche Paranormal Ven dos lucecitas De dos ojos Que lo persiguen Durante un trayecto Ojo Que en algunos casos Es protección Pasa que uno se asusta Porque las ves a la distancia Y decís ¿Cuál es el mensaje? Pero perdón ¿En protección En qué sentido? En las rutas El alma de alguien Que falleció ahí Que te cuida El alma de alguien El alma de un ser querido Que está allí Vigilando Por eso hay mucha gente En el campo En la ruta Los paisanos Que se encuentran Con este tipo De situación Y también animales Que uno no sabe El universo es gigante Héctor Esta es la primera vez Que escucho Lo de la cruza De un perro Y un cocodrilo Porque un perro Y un lobo Había escuchado Pero un perro Y un cocodrilo No me lo puedo ni imaginar Es tremendo No me imagino Si tiene hocico Y cola O si tiene Cabeza de cocodrilo Y cuatro patas Sí Porque no sabes Cuál de los dos es Pero hay muchas criaturas Extrañas Que tienen que ver Con leyendas De todo nuestro país Que tienen que ver Con esta cruza De animales Que uno no entiende De dónde salen Y la gente Que es cuidadora Que está Con los paisanos Hablando ocho Que está Nos llegan muchas historias De ese estilo Que aparecen Estas almas extrañas Que no sabemos bien Cuál es el mensaje Dicen los entendidos Que siempre hay un mensaje Detrás de esta aparición ¿Vos escuchaste alguna vez La cruza del perro Y el cocodrilo O alguna criatura En el campo? Mandame un audio 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Historias de campo Que tengan que ver Con esas criaturas ¿Tenés alguno? ¿Alguien opina? A ver Ese muchacho Que vio La cruza del perro Con cocodrilo Vio el Yaguarón Franza Nicolás Y la leyenda Urbana Más conocida Y más vieja Es la del Yaguarón Un animal Con cuerpo De reptil Y cabeza de perro Soy el cocinero De San Nicolás Gracias cocinero Querido El Yaguarón El monstruo Del arroyo Epa Bueno hay un montón De data Estamos en vivo Nos bancan un minuto Que cumplimos con la tanda 8 de la noche 34 minutos Se puso buena La noche paranormal Nos está esperando Martín Daniel Van a hablar en vivo Si vos querés salir al aire También podés escribir La palabra vivo Dos puntos Ponerle un título A tu historia Mándalo al 11 27 84 1073 Y no te olvides También es importante Que grabes tu historia En un audio de Whatsapp Tomate dos o tres minutos Relata tu experiencia sobrenatural Y envía ese audio al 11 27 84 1073 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la pop 115 8 de la noche Con 37 minutos Un beso a Paula Otto Boni Que nos está escuchando Hay tanta gente Un beso grande A la negra Elizabeth Bernassi Que es fanática De la noche paranormal No hay un programa Que la negra Acá en la negra pop En pop radio No mencione La noche paranormal Ya llegamos Mona Que te nombre la negra Con todo Y que te tire buena onda Ya está ¿Qué te parece? Cumplimos con esas dos Que te nombre Bernassi Y que encima te nombre Tirándote buena onda Y que nos nombre Flor de la V Florencia de la V Fanática también De la noche paranormal Y Fernando Fer El amigo de Flor Que el otro día Lo saludamos Está escuchándonos ahora Le mando un mensaje Así que Un abrazo Fer Un abrazo Fer querido Y mucha gente Como por ejemplo Este amigo que desde Chaco Dice ¿Por qué no hacen un día Un especial Desde la parte antigua Del cementerio de Chacarita? ¿Vos te animás? Me animo Héctor Yo también me animo Me suena Se anima Lautaro y Iván Para ir Bueno Vamos al cementerio Vamos todos Nos gusta Héctor Que nos sumen propuestas Y también propuestas de temas Como te están llegando Las fotos y las historias Ahora Increíble Me llegó la foto Del yaguarón Permítanme abrir un paréntesis Acá reírme un poco Porque el yaguarón es Parece un muñeco de hule Lo que me mandaron Yo no sé Si es el monstruo O me están cargando a mí Y la gente La gente brava A veces Son bravos La gente brava Atención Que hay mensajes del yaguarón Aparentemente ¿Cómo andan? ¿Qué tal chicos? ¿Este es el yaguarón hablando? Ah no Si el yaguarón Vos sabés que yo Leí una vez un relato En Varadero A ver En un restaurante Que estaba al lado del río Y ahí contaban La leyenda del yaguarón Si Que es un Un tipo de reptil Es como un lagarto Puede ser que tenga Similitud con la cabeza De un perro Por el tipo de animal en sí La cabeza alargada Y eso Lo que pasa Obviamente El julepe que te pegás No sabe distinguir Si es un perro Una cucaracha O qué será Pero sí El yaguarón Es muy común En la zona litoraleña Eso Más que nada En la zona de Entre Ríos ¿Viste? Por ahí Bueno En la mesopotamia Ahí se ve mucho de eso Se escucha mucho esa leyenda Gracias muchachos Que anden bien Gracias Acabo de subir la foto Del yaguarón A mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Y te arrobé Muchas gracias Vos no le das mucha bola A Twitter No Pero ahora Activando Cuando estabas en Vale Desde hace 40 años No Dale un poquitito más De bola al Twitter Porque Está con todo Mirá Mirá lo que es el yaguarón Es impactante Parece Parece de goma Pero no sé Si es un muñeco Lo que me mandaron Lo voy a subir como historia A mi Instagram A mi Sí, a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Permítame un segundo Ojo que tiene Una cosa prehistórica También Si lo ves en detalle El yaguarón Para que lo voy a poner Vayan a mi A mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Por favor Fíjense Gracias Mauro Estoy subiéndolo en vivo El yaguarón Ahí dice la historia Testiquete también Ahí la vamos subiendo Ahí compartiendo ¿Qué dice la gente? Hola Héctor Buenas noches Presente Tomando servicio Hasta las 8 Excelente el programa Buenas noches Héctor Y equipo Comando Islas Entre Ríos Aquí como todas las noches En guardia Escuchando el programa Abrazo para todo el equipo Muy buenas noches Héctor Soy Damián de Lanús Soy camionero Estoy viajando Y estoy viajando hacia Pehuajo Escuchando como siempre La noche paranormal Hola Héctor Hola Mona Acá como todos los días Escuchando la radio No tengo historias Con Mediums Pero quería contarles Que tienen una nueva oyente Se llama Agustina Mándenle saludos por favor Se va a quedar hasta las 12 De la noche Y los va a escuchar Todos los días La radio como siempre Buenísima Jackie y Dani Besos a Agustina Abrazo Abus Que se suma Mucha gente se suma Héctor Gracias como siempre A la gente Que está en su trabajo En la guardia A los privados De la libertad Desde donde te reportás Desde donde estás Escuchando en este momento La noche paranormal Bueno estamos nosotros Aquí en vivo En este feriado Junto a Héctor Hasta las 12 Y como siempre decimos Héctor Hacemos junto a la gente Sí claro Que es lo más importante En este programa ¿Quién habla? En vivo Martín Con San la Muerte Martín querido Estás ahí Hola ¿Cómo estás Héctor? Bien Bienvenido ¿Titulamos San la Muerte? ¿Es así de picante Tu historia? Sí, sí Lo de iba a ser Que sacamos San la Muerte En un ritual Umbanda Para decir Una idea Yo era chico Tenía 14 años Y Estaba en una religión Que es la Umbanda Que hoy ya no voy Por hoy No estoy Haciendo No practicas Claro No la gesto Y cuestión que Bueno Un muchacho En la isla De Casa de Tigres Este muchacho Jugó al juego En la copa Y se ve que Trajo un espíritu Y ese espíritu Era San la Muerte Directamente Invocó a San la Muerte En el juego De la copa Claro Más o menos Algo similar Nosotros como éramos De la Umbanda Nosotros Fuimos a limpiar En la isla Eran 6 habitaciones Todo de madera Y se escuchaban Cualquier tipo de ruido Cuando estábamos Haciendo la limpieza De De casa Viendo así Que le llamamos nosotros Limpieza de alma Desde la Umbanda Y de repente Empezaron Bueno Haciendo la limpieza Terminamos todo Y de repente Se empezaron a escuchar Ruidos de madera Porque viste que en la isla Es todo madera Y de repente Se empezó a escuchar Corridas arriba Porque eran 6 Habitaciones arriba 4 abajo Y era Terrible Como se escuchaba De todo Y después En el ritual Umbanda Lo que tenés Es sacar Al espíritu Ese que Vos lo molestaste Y le digas Que ofrende Y todo lo demás ¿Viste Héctor? Mira Es la primera vez Que en estos 9 años De programa Que escucho Que uno puede invocar A San la Muerte A través del ritual De la copa El juego de la copa A ver No, no No es que invocó Jugó con San la muerte Jugó con San la muerte Primero Y después jugó El juego de la copa Ah, ok Era alguien devoto De San la muerte La persona Claro Primero No, no, no Te entendí mal yo Perdóname Por eso te repreguntaba Por eso te repreguntaba No, no Capaz que me escuché mal yo también Pero La persona esta Primero Estaba con San la muerte Espiritista Era espiritista Y después Bueno Jugó con la copa Y le pasaron las cosas juntas Y el espíritu Le quedaron a casa Que era allá en el Tigre En la isla del Tigre Y ahí fue Cuando fuimos nosotros A hacer la limpieza de casa Claro Claro Si o si hubo que limpiar Porque si no Después Esas entidades Que se quedan Se quedan pegadas Y molestan Y a veces generan inconvenientes Un poquito más graves ¿No? Tal cual Tal cual Tal cual Lo dice el padre Que el padre Acuña Lo dice siempre Que viene a hacer Y bueno No hay que jugar con ese espíritu Y viste todo eso Gracias Gracias por estar con nosotros Martín Te mando un abrazo grande Te mando un abrazo Gracias Te mando un abrazo Chau chau San la muerte es un santo popular Ustedes saben Y además es una entidad Que se venera En toda América del Sur La iglesia católica Rechaza San la muerte Y condena Su veneración Por eso El culto A san la muerte Que incluye Un objeto Que en general Está tallado En hueso Humano Un mini esqueleto Que se talla Con un pedazo De hueso humano Generalmente De un fémur humano Que es profanado De alguna tumba ¿No? Claramente Para que se active La invocación A san la muerte Tiene que estar bendecido Por un cura Pero claro Como la iglesia Condena esto No a bala ¿Saben cómo hacen? Como se dice En el barrio De Querusa Van a bendecir Por ejemplo Las llaves O un objeto X A la parroquia Y escondido Detrás Del objeto Humano Tienen el hueso De san la muerte El fanático El fan El devoto De san la muerte Entonces Le hacen una trampa Al cura ¿No? El cura bendice Las llaves Del hogar Y también Decae el agua Bendita Y le bendices En la muerte Héctor Se comunican Joaquín Dice Vengo a contar Una historia Que marcó mi vida Me pasó los cuatro años Donde bueno Éramos totalmente Inocentes Veníamos de festejar Mi cumpleaños Con mi madrina Mi madre Como recuerdo Y yo de chico Tenía la costumbre De caminar Siempre atrás Hasta cierta edad Y bueno Venía a una distancia Cuando Cruzo Una calle Era un lugar Donde estaba Totalmente Despejado Quiero creer Que era por el horario Porque era alrededor De la una De la madrugada Resulta que a mi derecha Se encontraba San la muerte La verdadera Parca En persona Como la conocemos Hoy Yo como todo niño Y sin saber Que en ese momento Se trataba de él Me acerco Me acerco Y le pregunto Me paro Enfrente De esa figura De una persona Totalmente oscura Con una túnica negra Que le cubría Hasta los pies Una oscuridad Tremenda Una capucha Que le cubría La cabeza Y yo me pregunto Y le pregunto Inocentemente ¿Quién sos? No obtuve respuesta Él mismo Se movía solo Me observaba Y vuelvo a preguntar ¿Quién sos? Ahí me impacta El miedo El susto Por así decirlo Y empiezo a gritar Asustado a mi mamá Llorando Desesperado En ese momento Se mueve Y atina A correr De forma rara Y de ese recuerdo De los cuatro años Recuerdo que se pierde Entre unos árboles Hasta el día de hoy Fue uno de los sucesos Paranormales Más terroríficos Que tuve en mi vida Banquennos Un ratito Los oyentes Que estaban por salir al aire Banque Si ustedes quieren salir al aire Tanto Lautaro Como Iván Los anotan Y van a entrar En una especie De lista de espera Pero al aire Los llamamos nosotros Y se quedan enganchados Para hablar con nosotros En vivo Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Manda ya la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Si tenés una historia Con San La Muerte O sos devoto O devota De San La Muerte En un audio Podés contarnos también Tu experiencia O escribila Por Whatsapp Y la leemos Con la mona al aire Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres En vivo también Al directo De pop Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuatro Dos cero cuatro Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Hoy hay Historia central Estreno Este es Un adelanto Esta es La historia real De El fantasma En la máquina De escribir En primera persona Mi nombre es Juan Vivo en el sur Del conurbano Trabajo conduciendo Un camión de repartos Pero eso son Meras presentaciones Formales No vengo aquí Para contar Alguna historia De ruta Quiero relatar Una experiencia Que vivía Mis veinte años En aquel entonces Yo estaba apenas Comenzando a ser independiente Antes Había vivido Un tiempo Con mis queridos abuelos Ya que en mi casa Me vivía peleando Con mi hermano mayor La casa era de mis abuelos De dos pisos Y como ellos Ya estaban mayores Decidieron mudarse A la pieza de abajo Que era donde yo Solía dormir Para mayor comodidad Tiraron abajo Una pared Que separaba Ese cuarto De la oficina Que mi abuelo Usaba cuando era contador Una vez que vaciaron Esa oficina A mi me dieron Varias cosas Lo más particular De todo Era una máquina De escribir Yo había tenido Clases de dactilografía En el colegio Pero nunca se me dio Por escribir algo Me acuerdo que el día Que llevé eso a mi casa Me sentí ante la máquina Con la hoja en blanco Yo quería ver que salía Como era de esperarse No tuve ninguna idea Es más Yo ni siquiera leía Pero como a la noche Iban a venir amigos Y una chica A la que yo quería impresionar Quise dármelas de poeta Me levanté de la silla Fui a mirar por la ventana Para ver si agarraba inspiración Vi una escena familiar Que me causó nostalgia Y rápidamente volví Ante la máquina De escribir El viento acaricia Las hojas El niño ría Y se balancea En el columpio Ambos padres Se abrazaron orgullosos De eso que lograron crear Solo eso me salió Pero pensé Que iba a ser suficiente Para impresionar A las chicas Esa noche Cayeron mis amigos Las chicas vinieron Yo quise mostrar Orgulloso Mi máquina De escribir Mi texto Pero no pude llegar A eso Uno de mis amigos Al ver la máquina Dijo Ojo que Lara es mero Le juro que el otro día Le di una hoja Y escribió un mensaje La chica sonrió Y sin que nadie Le dé permiso Se sentó en la máquina Yo tenía mi poema En el bolsillo De la camisa Pero no lo saqué Tampoco quise ser Agua fiestas A interrumpir Lo que la chica Estaba por hacer Ella cerró los ojos Mi amigo le preguntó Cómo se llamaba Solo un adelanto Solo un adelanto En un rato La historia completa Quédense con nosotros Estamos en vivo Dale Héctor Me la dejaste picando Sí querida Arrascate Ocho de la noche 51 minutos En un rato La historia completa La maldición Y el fantasma De la máquina De escribir Otra historia real No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale Héctor Dale Quédense con nosotros En un rato La historia completa La noche pop Especial Paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Contadas por sus protagonistas Héctor ¿Cómo estás? Te habla Fernando De La Plata Yo soy repartidor Hoy tengo 39 años A los 8 años Estaba jugando Con la bicicleta Llevo a mi casa En Lanús En Valentina Y veo ambulancias Y veo ambulancias En la puerta de mi casa No me dejan pasar Y me entero Que mi papá había fallecido Esa noche lo velan a mi papá Yo me quedo a dormir En la casa de un amigo Ahí sobre la calle República Argentina Y Humaitá En la noche esa Yo duermo Muy profundamente Y sueño con mi papá Que en el sueño Me decía Hijo Por favor no llores Hijo Por favor no llores Hasta el día de hoy No puedo llorar a mi papá Lo tengo presente Todos los días Lo amo con todo mi corazón Te agradezco viejo Por todo lo que soy Y lo único que le pido a Dios Es que me dé vida Para poder cuidar a mis hijos Te escucho todas las noches Héctor Te mando un abrazo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Hola buenas noches Yo soy Flor de Rosario Te cuento que un día Estábamos con una amiga En la puerta de su casa Mirábamos el cielo Y por ahí Vimos un plato volador Arriba de su casa Nadie nos creció Nadie Pero era No nos dimos cuenta De sacar una foto Porque quedamos ahí Nubiladas ¿No es cierto? Fue este Estuvo muy cerca de la casa Como que estaba arriba de la casa No tan lejos Fue este Fue una cosa rara Me gustan las historias Me parecen Muy reales Y bueno Nos ha pasado Muchas cosas Pero bueno A veces no le damos bolilla Pero son verdades Buen fin de semana Que la pasen bien Que aprovechen el feriado Descansen 11-27-84-1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Maxi de las Ferreres Estoy acá con mi hija Catalina Y mi hija Leonela Bueno La historia que te voy a contar Es acá Un equipo de fútbol De acá de la FE Fuimos Amateur ¿No? Fuimos a jugar Un campeonato A Santiago A Bandera Bajada Un pueblo de allá Campo Bastante campo ahí Bueno Una noche Quisimos ir a jugar al pool A un bar Y los más cercanos De la casa Donde estábamos parando Había que caminar Por una ruta Imaginate Santiago A la luz de la luna Postes de luz Nada Así que íbamos caminando A la luz de la luna Y de la casa Donde estábamos Hacia el pool Hacia el barcito Era Sin mentirte Entre 15 y 20 kilómetros A pata Así que bueno Fuimos Pudimos llegar Este Bueno Jugábamos Nos divertimos un rato Así que Éramos como 11 Más o menos Los pibes Bueno Como a las 3 de la mañana Hicimos volver a la casa Y bueno Nuevamente La única manera Era caminando Así que bueno Agarramos El costadito de la ruta Así que Se imaginarán Que a los costados Todo campo Estábamos con uno Un sandiadeño de ahí Uno de los pibes Este Así que él no iba Más o menos guiando Y bueno Íbamos caminando Y en la oscuridad Se veía el reflejo De una persona Y en un momento Veíamos Que ese reflejo Desaparecía Y aparecía En el otro costado De la ruta Seguíamos caminando Desaparecía Y aparecía En el otro costado De la ruta Y ahí ya Empezamos a perseguir Bastante A asustar Así que empezamos A acelerar el paso Como para ver Qué era Para ver si lo podíamos Alcanzar Y ahora hemos estado 10 minutos Intentando alcanzar Hasta que bueno Pudimos Era un hombre Con un sombrero Y una bicicleta Pero iba caminando Y con la bicicleta Al lado Y uno de los pibes Se le acerca Y le dice Amigo Le dice Nos asustaste Y el tipo Ni lo contestaba No le hablaba Nada Solamente miraba Hacia adelante Y no contestaba Lo que nos pareció raro Porque en Santiago del Estero La gente es Totalmente social Lo es recopada Encima se conocen Todos en un pueblo Y lo más extraño De esto Que si bien Estábamos a la luz De la luna Estábamos al lado Del tipo Y la cara No se le veía Era todo Oscuridad O sea Se veía la ropa Sombrero Y la cara Era oscuridad Ah No sabés Y empezamos A caminar Asustadísimo Nos trepamos El arquero Nuestro Me día uno Tipico Nos trepamos El arquero Y caminamos Y bueno Nunca supimos Qué es Quién era O qué era Si es que era algo Pero bueno Esa es mi anemia Un saludo Acá de los pies Del Afe Para los chicos De Estrella Verde Abrazo Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Soy Mariana Soy de Florencia Varela La historia La historia Que voy a contar Nos pasó a mí A mi hermana En los años 90 Calculo 92 93 Allá En un pueblo Llamado Santa María De la provincia De Catamarca En la esquina De la casa De mi abuela En la calle San Martín Hay una escuela Hay una escuela De manualidades En la cual decía Que espantan Que tocaban el piano Obviamente nosotros Éramos chicos No creíamos Nos reíamos Nos burlaban Nos pasábamos por la escuela Y decíamos Mirá se acaban A tocar el piano Y bueno Un día volviendo De la plaza Con mi hermana A la noche De repente Empezamos a sentir Un piano Al principio No nos dimos cuenta Nos pusimos a bailar Cuando de repente Nos damos cuenta Que era el piano Sonando de adentro De la escuela No había nadie En la calle Las piernas No nos alcanzaban Para correr Corrimos Corrimos Y cada vez Era más intenso El sonido Parece que lo llevábamos Como si tuviéramos A auriculares puestos Bueno Esa es la historia paranormal Que tengo yo Para contar Una más Hola Héctor Buenas noches Nada Esta es una Anécdota paranormal Que me pasó Hace 6 7 años atrás Cuando vivía En la casa De mi vieja Con mi pareja Con mi ex pareja Nos fuimos a acostar 10 de la noche A nuestra habitación Nos acostamos Nos ponemos las luz Dormimos Bueno Estaba que nos despertamos Estábamos teniendo relaciones Y nos volvimos a dormir Al rato nos despertamos Otra vez Teniendo relaciones Los dos O sea Dormidos Y yo sentía Como que no No era ella Yo sabía Que yo no O sea No era yo El que estaba ahí Y era raro Porque podía verla ella Desde frente Y desde otro ángulo Desde el costado Y se apagaba Y se prendía la luz Sola Sin darnos cuentas Y así habrá pasado Dos o tres veces Que nos volvíamos a dormir Y nos volvíamos a despertar En esa situación Y pasaban cosas muy raras Que no quiero entrar en detalle Pero como que ella Permitía cosas Que nunca me había permitido O pedía cosas Que nunca había pedido Y se reía Y se reía de una forma Rara La miraba a los ojos Y era rara Y ella me mira Y me dice Vos no sos Gonzalo Y yo me empecé a reír Me empecé a reír Me empecé a reír Vos no sos Gonzalo Vos no sos Gonzalo Me decía Y yo sentía Y yo sentía que Estaba mirando todo Desde un costado Y disfrutaba De ver eso Desde un costado Desde otro ángulo Pero a la vez Podía verla de frente Bueno el tema Que ahí es como Que volví a hacer yo Y le dije No y vos tampoco Sos no 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 Y me saca La luz apagada Hablando Y me dice Prende la luz Pum La luz estaba prendida Era todo muy raro Bueno nos asustamos mal Éramos bastante chicos 20 años Ponele Y nos asustamos No queríamos levantarnos Y todo esto Bueno nos pasó Mucho tiempo Cuando miramos la hora Nos fuimos a dormir A las 10 Cuando miramos la hora Eran 10 y 20 Pasaron solo 20 minutos Que para nosotros Pasaron como 8 o 9 horas Fue todo muy loco Pues no he podido dormir Yo tenía que levantarme A las 4 de la mañana A trabajar Y nada Fue todo Todo muy muy raro Héctor Quisiera que me recuerdes El viernes Hablaron de De la relación De estas De unas entidades Que entraban En el tema de lo sexual Que no la pude escuchar bien Porque estaba trabajando Y me gustaría que me recuerdes El nombre que tiene Para investigar Bueno Un abrazo Te empecé a escuchar hace poco Y una masa El programa Está muy bueno Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosini En la noche paranormal Hola buenas noches Mi nombre es Héctor ¿Cómo estás Héctor? Bueno mi historia Radica en el tiempo De hace fácil 27, 28 años Cuando yo tenía 4 años O 5 Estábamos viviendo En misiones todavía Bueno resulta que esa noche No recuerdo La fecha exacta Porque yo era un niño Se escuchaba como A la noche Lo único que recuerdo Que era de noche Que ya nos habían mandado A dormir después de comer Y se escuchaba Golpetidos Zarpados en la puerta De atrás de mi casa Justo se levanta Mi hermano mayor Y le dice a mi vieja Mi mamá Están golpeando la puerta Contesta a mi viejo Y dice Fíjate quién es Mi viejo ya era Estaban todos acostados Acostados Abrió la puerta Antes de que golpearon Después de que Contestó a mi viejo Y todo Le dice Bueno abrí la puerta Y le dice No no hay nadie Más Le dice Pá no hay nadie Se levantó a mi viejo Lo mandó a dormir A mi hermano otra vez A acostarse Cerró toda la casa de nuevo Se fijó delante Atrás Fue hasta el baño Porque el baño Lo teníamos afuera En el fondo Fue hasta el baño No había nadie encerrado Nada No pasó nada 5 minutos después Que entró mi viejo Pum Otra vez Pero zarpados Se escuchaba Patearon a puerta No sé como si quisieran Tirar la casa abajo Se levantó mi viejo Esta vez Abrió la puerta Así Rápido Nadie Agarró Ese negra Le levantaste Y le dijo a mi vieja Y al ratito Que le dijo así Se cortó la luz Y empezó Se escuchaba Como un silbido Y venía desde el fondo De la casa Agarró Mi viejo Salió para atrás Fueron todos Para adelante Para ver A quién podían ver Y resulta Que no había nadie Entonces mi vieja Le dice A mi hermano mayor Le dice Bueno Encerrate en la pieza Con tu hermano Y dice Porque estaba yo Y mi hermanito chiquitito Y dice Y pónganse A hablar Le dijo Bueno Yo no entendí el carajo Yo era re chiquito Pequeño Y ellos se fueron Al rato O sea Después de un buen rato Que vinieron ellos Resulta ser que Bueno Algo misterioso Nos estaba avisando Que mi hermana Estaba en trabajo de parto Es decir Yo tengo una hermana mayor Que está viviendo En otra parte Ahí en Misiones Eso algo Avisó Que mi hermana Estaba en trabajo de parto Estaba por París Así que Esa es mi historia Gracias por escucharme Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Soy Santi Soy Santiago De Florencio Varela Quería contar Mi historia Esto me pasó Hace unos meses Atrás Fue creo que el año pasado Con mi primita Acá en la casa De mi abuela Había una Hay una escalera Que da hacia La casa de arriba De mi tía Es una escalera De madera Y si subís Está ahí La casa de mi tío Total que Un día Mi prima Jugando ahí En sobre las escaleras Nos dice Nos señala arriba En sobre las escaleras Señala y dice Que había una nena Decía La nena La nena Y nosotros Nos quedamos Totalmente paralizados No sabíamos que pasaba La nena decía Total que Una de mis tías Subió Y yo me asomé Un poco sobre la puerta Cuando vimos Pasó una sombra Pasó una sombra Corriendo Rapidísimo Y subió Unas escaleras Que dan hacia El altillo De mi tía Pero fue Rapidísimo Que casi ni la vimos Fue Nos quedamos Totalmente paralizados Y yo no pude dormir Nada más eso Héctor Te quiero mucho Te mando un abrazo Te escucho todos los días Hay más historias Buenas noches ¿Cómo estás gente paranormal? Hola Héctor ¿Qué tal? Bueno Soy Javier de Lomas Y te cuento mi historia Bueno Enfrente de la plaza de Lomas La plaza Grigera Ahí está la municipalidad Y del lado de Pavón Había un barcito Y al lado una cochería Conocida en Lomas Bueno Nosotros íbamos al barcito A Siempre a tomar algo Con amigos A comer algo Y éramos amigos Del empleado Que trabajaba ahí Y bueno Y él nos contaba Que pasaba Llegar a las 8 de la noche Era imposible Ir al depósito Donde ellos tenían La mercadería Los paquetes Todo Se veían sombras Se escuchaban ruidos Era terrible La actividad paranormal Bueno A seguir escuchando gente La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Héctor Buenas noches Buenas noches Toda la teleaudiencia De ahí De la radio paranormal Eso del yaguaro De verdad Yo tenía 12 años Me iba a laburar Con mi tío Y yo Éramos golondrina Ahí se ocupa mucho El golondrina Que es El obrero Que trabaja En el campo Por jornadas Para las cosechas Y Yo me volvía Porque mi papá Me iba a buscar Y entonces Ellos quedaban ahí Cuidando Como caseros Pero en las casillas Rodantes Los tipos Motorhome Y Un día Cuando volvimos Este Para laburar Porque cuando llueve No se trabaja Y Solamente Los días que hay sol Cuando volvemos Con mi papá Para agarrar la jornada De vuelta Ahí de golondrina Este Estaban los dueños De la finca Estaban todos Estaban todos Despañamadas Las casas Las casas Rodantes Estaban todas quemadas Y Yo nunca he visto Las huellas Ni nada Pero decían Que era Un monstruo Como de cocodrilo Con perro Y que después De grande Me enteré Que era el famoso Este Yaguarón Y Mi Y mi tío Nunca apareció Hasta el día De la fecha Yo ya tengo 54 años Y mi tío Y mi tío Nunca más Lo volvimos a ver De esa vuelta Lo hemos buscado Por todos lados En la finca En la finca De los vecinos Todo Y nunca más apareció Supuestamente Dicen que se los comió El bicho ese Es raro Pero nunca más Supimos nada De mi tío Yaguarón Es el monstruo Del arroyo Cuenta la leyenda Acunada en la ribera Nicoleña Que el Yaguarón Es un monstruo Que vive en las profundidades Del arroyo Que lleva su nombre Que baña las costas De San Nicolás Por las noches A plena luna Se desliza sigilosamente Y socava las barrancas Provocando desmoronamientos Que cobran muchas veces La vida de hombres y animales Despedaza a sus víctimas Para comerles el pulmón Despreciando el resto No se lo define con precisión Es grande Verdoso De lomo chato Sus ojos de lagarto Se destacan los colmillos Que los tienen forma de sable Aunque son muy cortos Asoma solo parte de su cuerpo A la superficie Se revuelven las aguas Esto dice un antropólogo Tucumano No es una pavada Adolfo Colombres En su libro Seres sobrenaturales De la cultura popular argentina Un científico explicando Acerca del Yaguarón Describiendo un poco Lo que han visto Mira lo que es Te lo muestro vos primero Tremendo Da miedo Agarras Voy a compartir otra foto Del Yaguarón Ahora en vivo En sus distintas versiones Héctor Ya compartiste otra foto Y ahora esta Que tiene que ver Con un especialista En el tema Historiador Mira El Yaguarón Escribe Terroríficamente ¿Verdad? Sí, sí Soy la mona Ok Numeral de 20 A 24 Pop Radio Lo estoy subiendo A mi Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor El Yaguarón Ahí acabo de subir Otra foto Yo sé que da para la broma Da para la joda Pero permítanse ustedes también Creer en esto Total Permítanse creer Daniel cree en el almamula Daniel estás en vivo Hola ¿Cómo te va, Che? ¿De dónde sos? De González Catán Bienvenido, te escuchamos ¿Qué tal? No, bueno, lo resumo Año 2003 En Dañatuya Vivía en esa época ahí Y bueno, nada En una época de invierno Venía con el día de mi compañero Volvíamos a una fiesta Y bueno, empezó a cambiar el clima Y bueno, nada Empezó a poner Todo frío Gracias a hacer calor Mucho frío Y bueno, nada Y empezó a cambiar el clima, ¿no? Y bueno Y Íbamos por una calle Íbamos por una avenida Una avenida Pero Íbamos por una calle Acompañada de él primero Y bueno A lo lejos veíamos Como un caballo A la misma abuela Porque había viento Y empezaba Empezaba A ponerse medio feo Entonces Yo apenas empezaba a ver Veía como un caballo Pero lo veía medio Medio, medio, medio raro Porque Tenía las patas No sé, ¿qué? Y la cabeza grande Por eso se le dio A mi amigo Mirad Y mirad lo que era Y yo le digo Y me dice nada Nada Eso está pasando A medida que lo iba muy Acercando Esa cosa Empezó como a moverse No Estoy hablando de 100 metros Por lo menos Y empezó a mirarme Y le digo Pero mirad Le digo a mi amigo Mirad Este No dice nada No es nada Esa cosa A medida que nos íbamos Cercando Empezó a gritar ¿No? Empezó a gritar Y bueno Se vino para nosotros Entonces tuvimos Que como que Retroceder Y a medida que íbamos corriendo Los perros nos salían Nos ladran Nos querían comer Cuando esa cosa Pasó Digamos Los perros Empezaron a llorar Y ahí Bueno Ahí es como que Nos cayó Como que nos cayó La ficha Y nada Era como un baldazo De Como un baldazo De agua fría Y nada Yo me acuerdo Que no pude dormir Del miedo Y nada Este fue Pero Tremendo Pero nunca Me había imaginado Ver Si te escuché Nunca Es más Dormí con la luz prendida Porque la verdad Que nunca Me imaginé Y después Lo que apretó Fue que pedí un grito Y de ahí Ya Yo tenía Una gana De abrazar A mi amigo Dios mío Pero Yo nunca Nunca Había escuchado Nunca había escuchado Que alguien Siempre Me contaba Me contaba Mi tío Mi abuelo Que solía Más del campo Que Siempre Escuchaban O que Hubo historias Pero Te lo ibas a vivir En primera persona Dani Gracias loco Te mando un abrazo Dale Gracias Chau querido Estamos en vivo 9 de la noche 16 minutos 12-3 La temperatura en Buenos Aires La noche paranormal La noche paranormal No tiene feriados En este lunes 20 de junio Acordate que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los cuelgo en mi canal de youtube Que es Héctor locutor Si vos querés hacer maratón de la noche paranormal Volver a escuchar las historias Prenderte a mi canal de youtube Métete ahora y suscríbete Es totalmente gratis Héctor locutor Mi canal de youtube Apreta el botón de suscripción Toca la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que subo Un nuevo contenido Mi canal de youtube Héctor locutor Pero también nos pueden escuchar en vivo En youtube Claro que si En vivo Pop Radio 101.5 Con todas las historias Estamos en vivo Con Héctor En este feriado Como siempre Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Con las historias Como decimos Héctor En vivo Historias de la gente Historias de terror Y también de misticismo De reflexión Historias de leyenda Historias de sentimiento Y mucho más Se van a quedar con nosotros Hay un amigo esperándonos A ver ¿Lo tenés a Leandro enganchado? Los saludo ahora Que nos van con un minuto Leandro ¿Estás ahí? Sí Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Acá estamos con la Mona Te recibimos en vivo ¿Vas a hablarnos de San la Muerte? Sí Así es Bueno ¿Me das un minuto? Que hacemos la tanda Y charlamos con vos Sí Héctor No hay problema Bueno No se vayan por favor La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Gracias por estar con nosotros Hola Héctor Me llamo Maru Acá como todos los días De lunes a viernes Escuchándolos Hoy es mi cumple El de mi hijo Enzo Le mandan un saludo a mi nene Gracias Nos encanta la radio Somos de Marcos Paz Aguante paranormal Loco grado que sí Maru Feliz cumple también a Enzo Feliz cumple Y un abrazo para toda la familia Hola Héctor y Mona Saludos desde Salta Siempre con mi hijo Lucio Los escuchamos Por favor un saludo Porque le encantan Las historias paranormales Lucio también Un beso Besote Muchos chicos Que se reúnen con sus familias A escucharnos Los pibes no tienen miedo Yo cuando era chico Me hacía caca encima Si escuchaba este programa A los pibes de hoy Se la revancan Me gustaría Ya que feriado Antes de seguir Si nos estás escuchando Con tu familia Si vos sos un pibe O una piba Si vos sos Menor de 10 años No, menor de 15 Menor de 15 Le podés pedir a tu familia O vos te haces un video ahora Nos mostrás Como estás escuchando La noche paranormal De lunes 20 de junio Me mandás el video Al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Queremos videos de chicos Y de chicas De toda la Argentina Lo subimos a las redes Si, así que Iván Cano te toca Cuando llegue el video Reenviámelo a mi Whatsapp Le pedimos a la gente Videos Los que están escuchando Este ritual de radio Con la familia En el auto En la casa Preparando la cena En este feriado Que se termina Nos mandan por favor Un video Nos mandas un video Al whatsapp paranormal Hector mona Hector mona Así los escuchamos Desde donde En que provincia En que lugar Estás ahora Escuchando 11 27 84 1073 Mándanos tu video Que me lo van a reenviar A mi whatsapp personal Y yo me comprometo A subirlo a mi instagram Arroba Hector Locutor Ok Bien En un rato Vas a desarrollar Un tema Real Y paranormal Así es Hector Una historia Real paranormal De una de nuestras Queridas provincias Como es Tucumán Nos escuchan muchísimo Graban la voz De un fantasma En una vieja Mansión Tucumana Uy 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 Te cuento Esta historia Como diría Hector Contada en primera persona De Ruperto Alfredo Guzmán Méndez Empresario Tucumano Filántropo Empresario que hizo Muchas cosas Por la provincia Por eso es tan querido Hector Fijate la situación De tener que ver Cuando nos marca En la vida Un mes Él nació Un 27 de mayo De 1855 En San Miguel De Tucumán Tuvo una pequeña hijita Que falleció A los 3 meses Nada más de edad Un primero de mayo De 1882 Y su partida También Hector es En el mes de mayo Por eso En conmemoración A este gran Tucumano Se enciende una vela Y pasan cosas ¿En un rato lo contás? En un rato Esta historia paranormal Atrapante Que proviene De una historia real De la provincia De Tucumán Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos El título De tu historia Al once 27841073 O un audio de Whatsapp Dos o tres minutos Contanos Tu experiencia sobrenatural Tu experiencia paranormal Tu experiencia mística Once 27841073 ¿Quieres salir al aire en vivo? Teléfono directo de Pop 45354204 45354204 45354204 Tenemos el teléfono a disco Y con el cable Enrulado Oh, oh, oh ¿Viste? ¿Cómo? Oh, 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 oh Decime Hola Héctor Y ya estamos Acá no te ganás nada más Que nuestro afecto Es un montón Es un montón Chicos Marcelito ¿Estás ahí? En otro estudio de Pop Está Marcelito Que es un productor Sí, Susana Fantasma Con los sobres En un rato lo vamos a llamar Leandro está esperando Hola Leandro ¿Estás ahí? ¿Cómo estás Héctor? Bueno Ahora sí Todo tuyo al aire de Pop Te escuchamos Bien Héctor Mirá Te comento Yo soy Devoto del San la Muerte Hace Ya Por lo menos 15 años Yo trabajo En las fuerzas de seguridad Bien Lo que dijo el oyente Había llamado a un oyente Que dijo que Yo entendí Que habían jugado Jugado la copa Con el santo Sí Bien Es imposible No se puede Por eso yo lo contradije De buena manera Te habrás dado cuenta No, sí, sí Me di cuenta El San la Muerte Es imposible Que se manifieste En un juego de la copa Te lo digo Yo hablo de mi experiencia No es un ente No es un ángel Es un ser Oscuro Bien Y dentro de la religión En corrientes Por una promesa Ya hace unos años Que se hace Tallado el San la Muerte En el Lo que sería El hueso Del dedo índice De un De Que tendría Es medio duro De un bebé Fallecido Una persona Inocente Eso se cura Toma Tiene que ser una persona Que obviamente Que sepa de eso Y Hay pocos Y Te lo coloca Te protege De las balas Te protege De 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 muchas cosas De la misma muerte Hasta que sea tu momento Y es como Contaste una historia No hace mucho Que Para morir Te lo van a tener que sacar Porque Porque no te morís Porque podés quedar En estado Agónico Y no te morís Exactamente Yo lo tengo Gracias a Dios Mira Yo he tenido muchos Enfrentamientos armados Tanto trabajando Como de civil Envecuaciones Que me han querido robar Y demás cuestiones Nunca me di una bala Y eso que me han disparado Mucho Y He visto gente Porque lo vi yo Que De Disparos en el pecho Muchos lugares del cuerpo Al mes Vos lo ves al tipo Lo más normal Mejor que yo Ahora ¿Por qué? Yo me daba cuenta Que tenían el hueso El santo Pero bueno Ellos lo utilizan Estoy hablando De un delincuente En este caso Lo utilizan Para Sus cosas Bueno Cada uno lo puede utilizar Para lo que quiere Para el bien O para el mal Después Que el sana muerte Se te mal Si Si sos devoto Se manifiesta Se manifiesta Se te manifiesta En sueños Yo nunca lo vi En Despierto Lo he visto en sueños Tiene que tener su casa Fuera de tu casa Le tenés que hacer su casa Su altar Porque Es muy celoso Empiezas a escuchar ruidos Te mueve las cosas Es muy Es muy fuerte Y es muy celoso Es muy posesivo Es en la muerte Así que bueno Eso era lo que Quería aclarar Héctor Lo que vos Habías aclarado Bueno Ya lo habías aclarado Que no se puede Invocar a sana muerte En los juegos de la copa Eso es totalmente Una cosa errónea Gracias Leandro Por tu historia también Dale Gracias por escuchar Contale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop Radio Me ha llegado por Ivope Perdón Por mail Una encuesta de Ivope Y la he contestado ¿Qué respondiste? Que obviamente De 20 a 0, 0 Escucho De 20 De 20 a 0, 0 Sí De 20 a 24 Paranormal Como tiene que ser Querido Sí, Leandro Como tiene que ser Es la verdad también Gracias Leandro Gracias Héctor Te mando un abrazo Chau loco Hasta luego Si te llaman de Ivope En estos días Te van a volver a llamar De Ivope Que es la medidora de audiencia O te van a mandar por mail Una encuesta Tenés que responder La verdad Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Escuchás la Pop 101.5 Héctor Otro de los mensajes De la noche En la religión humana Precisamente La línea de Quimbanda Dentro de la religión Utiliza la imagen De San la muerte Pero en realidad Es solo la representación Porque el nombre Que se les da Es Tata Caveira Y es una entidad Que trabaja En la vibración Del bajo astral Actuando como Ejecutor del karma Y policía del astral Que llevan al lugar Que corresponde A los espíritus desencarnados Y que están Donde no deben estar A lo mismo Que todos los exus Que trabajan En la línea De Quimbanda Gracias por leerme El señor Jorge De Mariano Acosta Que sobre el tema San la muerte Sabe muchísimo Gracias Jorjito En vivo está Jonathan Hola Jonathan ¿Cómo te va? Hola Jonathan ¿Cómo estás? Bien loco Bajá la radio Porque se escucha Una copla Bajá la radio Y escúchame Por el teléfono Loco Por favor no le hagas Enojar a esta mujer Es peor que esa En la muerte De esta vieja Olídate Oye ¿Dónde estás loco vos? Una neta Yo ahora Johnny y Reyes Quiero montar una neta De Tucumán En el año 2015 Estábamos Estábamos de cumpleaños Con mi primo Y tres chicas ¿Viste? Y nos fuimos al cerro Tucumán Yo soy de la ciudad Nos fuimos al cerro De noche Todas las mañanas En verano Bueno el cerro Todos saben que Tucumán En verano Muy lindo de noche Y bueno Estábamos Compramos para tomar Si sé Todos nos fuimos ¿Viste? Yo soy tucumano Y Pero nunca había ido A una facultad Supuestamente Que había una facultad Que no conocía yo Y nos vamos por ahí Y mi primo En el fin de noche Eramos 5 Y mi primo Se quiere hacer canchero Pasamos por una facultad Que no conocía Una facultad Que pasó Una masacre ahí Y bueno De ahí era una cerrada La facultad Pero En esas facultades Poder entrar ¿Viste? Supuestamente pasaban Le sacaste el teléfono Del ano Que no se te entiende Un carajo Perdona Perdona no sé Te mandamos un abrazo Campañolo Y la historia La historia estaba buena Lo que sea Lo que sea No es No es No es Por eso Bueno Nosotros respetamos Absolutamente todo Héctor Quédense con nosotros Hay más historias Hola Héctor Hola No pudo lograr ¿Vieron a papá? Efectivamente En pleno invierno En pleno invierno Ahí lo llama por su nombre Este se congela De terror Y le contesta Voy a trabajar Si yo quiero Le responde Esta especie de espanto Dice que se le acercó Como flotando Hizo como diez metros Sin caminar Y lo empezó a golpear Él no veía De dónde venían los golpes Mentalmente empezó A desesperarse Y a rezar A rezar una y otra vez Agarrando su cadena Con crucifijo La sombra Se retira Y le dice Por esta vez No te voy a llevar Te salvaste Esta historia es real Y muy común En los campos de Tucumán Un saludo grande Para todos Estamos en vivo A las 9.33 Saludo a Fer Que está en el directo Fer ¿Estás ahí? Estoy acá ¿Cómo anda? ¿Emilio? ¿Emilio? Perdón Don Rossi Ah bueno No, no importa Héctor Rossi No, por las dudas Capaz de Emilio Quiere hablar con Emilio Dice que murió Me estoy acordando De mi maestro De paranormal Que se llamaba Emilio Por algo se te cruzó Un Emilio Héctor Rossi Gracias Betty Por algo se te cruzó Un Emilio Vos sabés que es una historia Un poco media bizarra Esperá Fer Esperá Banca Me bancás un minuto Que hacemos la tanda Y charlamos Bueno, no te vayas Emilio Digo Fer A ver Hoy No está solo La noche paranormal 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 Que de un bebé Esto es legal Que gente de mente Dice Bueno, Cintia Te respondo Obviamente Legal Legal Lo que se dice legal Evidentemente no es Y uno sabe Que para este tipo De prácticas A veces Se consiguen Cadáveres De alguna manera ¿Cómo explicarlo? No santa ¿No? De alguna manera Corrupta Pero claro Eso no quita Que la historia exista Y que sea real Y que sea devoto No está para juzgar Estamos para informar Y para contar historias Y claramente No estamos de acuerdo Pero escuchamos el relato Del amigo que nos contó Claramente Como pasa siempre Total Total lector Está esperándonos Fer ¿Estás ahí? Sí Bueno, adelante Te escuchamos Te contaba que Es una parte de Córdoba Que es una hondonada No está lejos Del hotel este Que ustedes habían hablado El Edén Exactamente Y es una villita Más o menos Deben ser unas Siete, ocho casas Muy bonito está Y resulta que Yo conozco De dos oficiales De policía Que fueron Porque Querían estar unos días Ahí En la parte de Córdoba Consigieron la casita esta Todo bien Todo bárbaro Un brillo muy bueno Se van Tiran todas las cosas Ponen con el auto ¿Viste? Empiezan a meter todo Cuando en un momento Llega la noche Bueno, estaban medio fusilados Por el viaje Se fueron a dormir Sienten un ruido En la parte del techo Entonces Es claro Siendo oficial de policía Entrenado Del grupo De Geop Enseguida Van Abren Y hacen un abanico Uno de una punta Otro de otra No encontraron a nadie Cuando se unen Se miran los dos No hay nadie No hay nadie Cuando pegan La vuelta O sea Estaban mirando Para el jardín Cuando pegan la vuelta Para la parte de la casa De la parte de arriba Agarrado Como si fuera Un Humanoide Si Ojos Que no los tenía Porque eran dos Dos esferas negras Medía más o menos Entre dos metros Dos noventa Agarrado Literalmente Como quien diría De la pared Si O sea Como si fuese una araña Y los estaba mirando Entonces Claro Lo primero Quedarse duro Que se quedaron Los dos duros Pero instantáneamente Empezaron a retroceder Empieza A bajar para abajo Y se empieza a acercar A ellos En un momento Se miran así Y no lo dudaron Empezaron A tratar De dispararle Para darle Porque se movía A semejante velocidad Que esquivaba Todas las balas Claro Se gastaron Dos cargadores Cada uno Entre Una ida Y una vuelta Alrededor de la casa Tirándole No le podían acertar De la desesperación Que tenían Se metieron adentro Estuvieron Todas las noches Encerrados Y eso Que sentían Que estaba Arriba A la mañana Imaginate Casaron todo Patita Pa que te quiero Agarraron Dejaron todo Así como estaban Con los buracos Juntaron las vainas Dieron No volvemos Nunca más Al parecer Eso es normal Verlo ahí No ataca a nadie Pero se mueve A una velocidad Que es No sé Debe ser Diez veces más rápido De lo que es una persona Gracias Fer Por contarlo No hay por qué Un abrazo Héctor Monazo y Lucas Del Liceo Militar General San Martín La historia Que me contó Mi abuela Fue que mi bisabuelo La mandó a la viña A buscar uvas Ella tenía que pasar Por un río chiquito Va a la viña Busca las uvas Mira hacia abajo Y había un duende Un duende mirándola Ella salió corriendo Se cae en el río Y le cuenta a mi bisabuelo Que lo que vio Fue al pomberito Los escucho siempre Me ayudan mucho Cuando me voy a dormir Hola oyentes paranormales Hola Héctor Mona equipo Soy Yanina De Buenos Aires De 3 de febrero Los escucho también Por Spotify Dice Y también Por todas las aplicaciones Escucha viejos programas Como hoy proponía Héctor Que bueno Si alguna noche Se lo pierde Lo vuelve a escuchar Escuché a una señora Que contó Que vio A su perrito fallecido Y me recordó Cuando falleció Una perrita Que teníamos Vivíamos con familiares Donde no teníamos Demasiada relación La perrita Siempre iba a vernos La veíamos Por todos lados Se llamaba Milena De repente Dejamos de verla Dejó de venir a casa Bueno Yo presentí Que algo había ocurrido Ese día soñé Que aparecía Como siempre Que me venía A saludar Por unos instantes Y yo le decía ¿Estás bien? No te pasó nada Mi vida Me desperté Y había fallecido La estaban Enterrando De la perrita Y yo Había vivenciado Todo eso Excelente El programa Sigan los éxitos Para hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala al Whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala al Whatsapp Paranormal En un rato Te llamamos Y contás al aire Tu historia También podés llamar Directamente Al fijo De la pop Cuatro quinientos treinta y cinco Cuatro dos Cero cuatro Cero once Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Los audios Nos encantan Dos tres minutos Graba tu audio de Whatsapp Acordate bajar la radio Que esté en silencio Todo Graba tu historia En un audio Y envíala también Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres En un rato hay historia central Estreno Pero para calentar el ambiente Para preparar la noche paranormal Vamos a nuestro archivo Y te proponemos vivir Una historia central Retro Esta es la historia real de La noche de Halloween Que aún no termina En primera persona Me llamo Augusto Tengo treinta años Nací y me crié en Bernal Fui a la escuela técnica Hice durante un par de años la universidad Mientras vivía con mis padres Nunca fui un Aragán Nunca tomé de más Nunca me drogué Mi familia siempre me dio todo Hoy sin embargo Vivo con un par de ocupas En un edificio abandonado Pedí un celular prestado Para escribir esto Mientras lo hago Son las seis de la mañana La hora en que para todos Sale el sol Menos para mí Esta es la historia De por qué Hace diez años Vivo en la oscuridad Veinte de octubre del año dos mil once Unos amigos de la facultad Me habían invitado A una fiesta de Halloween Yo me crié En una familia evangélica Y nacionalista Estaba más que en contra De todo aquello Les dije que no rotundamente Pero cuando vi Que la piba que me tenía loco Iba a ir Dije que sí Busqué un disfraz Que no representase Nada diabólico Conseguí la camiseta De la selección del ochenta y seis Me puse una peluca Y me disfrazé De Maradona Esa noche Esperaba ayuda De la mano de Dios El evento era El patio con quincho De un cheto Que vivía en Adrogué Fui con dos amigos Uno tenía una máscara Y el otro No me pregunten por qué Estaba disfrazado de mujer Nada más llegar Sentí que me cortaban Las piernas Como en el noventa y cuatro La mujer que me gustaba Vestida de diablita Estaba del brazo Con un rugby El pelotudo Que tenía una sábana Al estilo de un dios griego No tardé en quedarme solo Me puse a dar vueltas Por la fiesta Me sentía mal La música y la bebida No me animaban En cierto momento Pasé al baño Que estaba dentro Terminé de hacer lo mío Salí de allí Estaba por ir nuevamente Al patio Cuando escuché Que llamaban con silbidos Desde una de las habitaciones De la casa Se asomaba una chica Vestida de blanco Tenía pelo negro Era pálida Y con ojeras Muy seductora Me hizo señas Yo fui sin pensarlo dos veces Nunca había tenido un encuentro De aquellos tan fugaces La piba fue rápida Fue a lo suyo Sin decir nada Recuerdo sentir sus besos En todo el cuerpo Se movía Como una boa constrictora En un momento dado Nos interrumpieron Golpearon la puerta Yo me vestí rápido Ella se quedó en la cama Otros no le hubiese dado importancia Pero yo No estaba en mi casa Y no había pedido permiso Para eso Abrí la puerta Ahí estaba el dueño De la casa Un tipo grandote Otro rugby Cuando me corrió Y miró hacia atrás Yo pensé que me iban A recagar a palos Por estar con su novia Me quedé mudo No había nadie más En la habitación Las sábanas estaban corridas El joven entró Fue hasta la mesa de luz Abrió el cajón Sacó una foto La miró Y luego la volvió a guardar Me invitó a salir Y me dijo Diego, si tenés sueño Te doy otra pieza Pero acá no, por favor Quería preguntarle Qué pasaba Quería decirle Había una chica acá Pero no tenía voz No entendía Qué estaba pasando Dándome palmadas En el hombro Me dijo Juego al rugby Pero no te voy a pegar Solamente porque sos Maradona Vení Vamos a tomar algo Salimos Y nos sentamos cerca De la parrilla La garganta se me hizo Todavía más un nudo Cuando este tipo Me contó lo siguiente Aquella habitación Era de su hermana Pero la piba Se había suicidado 15 años atrás Cuando él era muy chico Yo quería salir Corriendo de ahí Pero no podía Quedar como un desalmado Cuando alguien Contaba algo así El tipo se puso ebrio Y lloraba como un chico Contando como él La encontró ahorcada Cuando fue al baño Yo aproveché y salí Los vecinos de la pensión Habrán pensado Que me volví Alcolizado Me puse a llorar Y gritar Ni bien llegué Al departamento Lo que voy a contar Es difícil de creer Lo sé Pero es verdad Durante varios días No salía del departamento En ese lapso Sufrí abuso Todas las noches Oía su voz De ultratumba Diego Diego Dale 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 Vamos 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 Aquellos dedos fríos Recorrían cada rincón De mi cuerpo Yo no estaba dispuesto A tener relaciones Es decir Mi cuerpo no tenía deseo Pero ella no tenía cuerpo Ella no estaba viva Por intentar explicarlo De algún modo Cada encuentro involuntario Podía durar pocos minutos Pero sumado a la terrible Incomodidad Yo quedaba agotado Como si hubiese tenido Horas y horas De relaciones Bajé de peso Me deprimí Dejé de ver a mis amigos Abandoné los estudios Seguramente mis padres Pensaron que estaba drogándome Les tuve que contar todo Fuimos a ver a un pastor Este sujeto me explicó Que la chica fallecida Había generado un vínculo conmigo Algo que era difícil de romper Crease o no Los fantasmas hacen eso Buscan algo que les dé sentido A su existencia Algunos molestan a las casas Otros Como esta chica muerta Roban energía Finalmente luego de mucho insistir Y muchas sesiones de rezos Y agua bendita Y pastores Lograron Que aquella muerta Se alejara de mi Pero eso Fue solo el principio De mi pesadilla Pocas semanas Me duró la estabilidad En fechas cercanas a navidad Yo volví a sentirme mal Pero no era la chica muerta Era algo más Yo no sabía que era La madrugada del 25 Recién me iba a dar cuenta Había ido a pasar las fiestas Con familiares en espeleta Antes de las 12 Ya me había puesto a tomar Luego de saludar a todos Salí de la casa No sé cuánto habré caminado Pero terminé en el cementerio de espeleta Sentía que allí podía encontrar algo Salté el muro Nada más pisar aquella tierra De muertos Me sentí mejor Eso era lo que tanto ansiaba La sensación El contacto con la muerte No vayan a creer que profané tumbas O hice algo macabro con los cadáveres Caminé Mirando lápidas Leyendo nombres Y viendo fotos en las tumbas Finalmente Encontré una chica Que me pareció atractiva Saqué un poco de tierra De su tumba Me la puse en el bolsillo Y salí Al llegar a mi casa Puse la tierra Bajo la cama Varios días esperé Y finalmente Dio resultado Tuve una visita Pero no la que esperaba En mi inocencia Yo esperaba ser visitado Por otra chica muerta Pero la noche En la que por fin La puerta de mi habitación Se abrió sola La sonrisa Se me bajó enseguida Un miedo atroz Se apoderó de mí Aquello no era La chica de la foto En el umbral de mi puerta Estaba un tipo alto Encorvado Con los brazos flexionados Y los dedos entumecidos Metía ropas De principios de siglo Jadeaba Tenía el rostro hinchado Y deforme Quien sabe De que terrible enfermedad Había muerto El pobre este Se mantuvo allí Mirándome fijamente Tan inocente fui No pasó por mi cabeza La idea De que en un cementerio Tan viejo Mueven las tumbas Constantemente Yo grité Salté Y me metí Bajo la cama Comencé a juntar La tierra Con las manos Y arrojarla Por la ventana El salió Luego lo vi En la calle Mirando confundido La tierra Que yo había arrojado No volví a meterme En un cementerio Nunca más Pero tristemente No fue lo último Muerto Que vino a mí Sin darme cuenta Yo abrí una puerta No sé que ganan Con eso Pero les gusta Estar cerca mío Como si yo Fuese un fluorescente Al que se le pegan Bichos La última vez Que hablé con el pastor Y le conté todo Me dijo Con los muertos No hay que meterse Vos brillás mucho Y los atraes Luego de eso No quise saber nada Literalmente Hice de la calle Mi nuevo hogar Si me preguntan Por qué Les paso la lista De invitados En la última cena De navidad Que pasé con mi familia Un tío con media cabeza Ex policía En la dictadura Que se pegó un tiro Mi bisabuela La que no conocí Y una tía Que murió quemada En el 65 Y está toda carbonizada Por supuesto Que en la calle También los veo Pero al menos No son familia Esos Son menos pegote Espero que si mi familia Oye esto Y sabe la verdad No estén tristes Les digo también Que deseo suerte Si me buscan Entre todos Los sin techo En la provincia De Buenos Aires Yo estoy bien Como estoy Sé que lo que pasó Es a cuenta mía Los muertos Deben permanecer Donde están No es bueno Tenerlos cerca Por eso Me alejo de todos No quiero que se le peguen A nadie más Hace poco Me volvió a encontrar El tipo alto No habla Solo abre Y cierra su boca Tiene la tierra Que saqué De su tumba En las manos Supongo que desea Que devuelva eso Pero no voy a pisar Nunca más un cementerio Si van a celebrar Durante octubre Está bien Pero tengan cuidado Donde se meten No quisiera Que esto dure Para siempre Casi tanto Como una eternidad La noche De Halloween Que aún No termina Esta historia Es real Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil Faltan dos minutos Para que sean las 10 De la noche En Argentina La noche pop Especial paranormal No hay feriado No hay nada Acá Lunes 20 Lo dije De mala onda Lo dije No bien Porque acá no hay feriado Como que estamos A desgano Nosotros Si lo faltás más No tenemos feriado Es el día de la bandera Un rato más Hasta las 12 de la noche Momento en el que nos vamos a quedar nosotros O sea hasta las 12 en vivo Si te llaman de Ibope Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 115 Si señor La noche paranormal Si no te vamos a Te aparecemos a la noche Te tiramos de las patas La patita Tuki tuki Che ¿Cómo te siguen a vos En redes mona? Soy la mona ok Soy la mona ok Si Ahí en Twitter Y en Instagram Si Arroba soy la mona ok Muy bien Yo estoy acostumbrada A dar sus redes Ah si Claro Señor Rosil A mi me siguen En arroba Héctor Locutor En Twitter Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Che me quedé con muchas De las ventanitas Que se abrieron hoy De las historias Por ejemplo El Echu Siete Catacumbas La historia es tremenda Siete Catacumbas Escucha esto eh A ver Siete Catacumbas Es un poderoso Echu De un banda Kimbanda Y candomblé Conocido Como el mestre Siete Catacumbas Donde está él Puede tenerse la certeza De que no hay ningún Egun próximo Y otra característica Muy importante Es que cuando se va Se lleva Todo lo malo Que hay en el terreno El Echu Siete Catacumbas Pueden googlear Pueden compartir La foto La ilustración En arroba Pop Arroba Pop Radio Siete Uno Cinco Queremos ver Sus historias En Instagram Que están escuchando Las historias Que ustedes nos acompañan Del otro lado Como dice Héctor Desde un pueblito Desde tu ciudad Están ruteando Con nosotros Te digo Un ritual Héctor Se suben Se suben A la camioneta Al auto Donde vayan viajando Por trabajo Bajan todas las luces Mínimo Van calefaccionados Ahora porque está fresquito Y ponen a pleno La noche paranormal Y después nos cuentan Bueno ¿Vamos a viajar? Vamos a viajar ¿Tienen ganas? ¿Está ella? En Quito Ecuador No sé qué temperatura Hará No sé tampoco Si está en Quito La verdad Porque ella va viajando De Ecuador Está en Guayaquil En Quito Va bien Y nos trae Historias paranormales Internacionales María José Ruballo Estás en vivo Hola Majo Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Acá te recibimos Con la mona Majo Muy buenas noches Un gusto recibirte En este feriado Aquí en Argentina Hola mona Mucho gusto también Muchas gracias ¿Dónde estás Majo? Sigo en Guayaquil ¿Pero seguís de joda? ¿De caravana? ¿O estás trabajando? Bueno Siempre estoy trabajando Siempre estoy trabajando Pero ya Mañana me voy para Quito No todo es trabajo Querida De vez en cuando Un chongo Tenés que intercalar Si no No se disfruta Claro Y bueno Siempre hay algo Eso es algo Que aprendí allá Nunca estás solo Nunca estás Aprendió acá Por Héctor Rossi No Escucha Estás trabajando Y tenés Un maestro ¿Me estás haciendo Quedar bien o mal? Ya no sé A esta altura Estás en un piso Alojada De la hotel Escucha Estás alojada En un piso De la hotel Y en el de abajo Está el chongo Puede ser Sí Algo así Algo así Bueno no vamos a indagar Te preguntamos ¿Subiste algún contenido Paranormal a tus redes? Sí Subí un contenido Como siempre La vino a buscar el chongo Me parece Vertirse Sí Para que se entrecortó ¿Qué dijiste Majo? Bueno Se va de gira Me parece Que fíjate Si te podés acercar A un router Capaz tiene mala señal Mala señal No me quedé pensando Héctor ¿Cuál será la propuesta Que subió a redes? ¿No? El tema Que ha propuesto ¿Sabes que tiene Muy buen material Roballo Un material paranormal Que no está acá Y ella sube videos Además Trabaja en recursos humanos ¿Viste? Entonces tiene mucho contacto Con la gente Y le pasan Le cuentan así Material En primera persona Le pasan videos Face to face Y si no le pasan La historia Los echa Majo ¿Estás ahí? Majo Bueno Majo ¿Estás ahí? Sí Ahí está Bueno Está medio rara La conexión Pero vamos a tratar De escucharte Te preguntaba ¿Subiste algo A las redes? Sí Les contaba Que como siempre Tienen un montón De material Que pueden ver En arroba Dama Oscuridad En el Instagram Y también Es como En el Twitter Sí En el Twitter Que es Arroba Josefa Roballo Arroba Josefa Roballo Y la historia Que trajiste Para hoy ¿Cómo se titula? ¿Y cómo llegó a vos? Bueno Era complicado Hoy Majo ¿Eh? Bueno Les mandamos Un beso grande Vamos a intentarlo De nuevo Puede fallar Estamos en vivo ¿Eh? Esto es el vivo ¿No? 2204 Absolutamente Para ver Para que vean Que estamos en vivo ¿No? Bueno Ahora le reconectamos Hay muchas historias En un rato La historia central Estreno El fantasma De la máquina De escribir Dice Axel De Bahía Blanca Descubrí el programa Gracias a mi pareja Que vive en Capital La verdad que me encanta Esta historia Que paso a relatar No me ocurrió Directamente a mí Sino a los miembros De mi familia Me víamos todos En la misma casa Llegamos a aquel lugar Allá por 2004 Sabiendo que esa casa Pertenecía a una señora Llamada Beatriz Ella nos la había prestado Porque para ese momento Estábamos en la calle Tiempo después De llegar La señora murió Y desde ahí Mi familia empezó A reportar apariciones Lo primero Es que mi madre Siempre despertaba Con un señor De sombrero De aspecto siniestro Que la estaba mirando Fijamente Cuando ella lo miraba El sujeto Caminaba hacia una pared Y se desvanecía Seguidamente Ella comenzaba A ver a la señora Beatriz Que aparecía Cada tanto en la casa Hay que destacar Que también veían Otro tipo de entidades Incluso las visitas Yo no pretendo dañar Ni destruir tu casa Esto lo dijo Mi madre una vez Solo te pido Que me dejes criar A mis hijos Cuando dijo esto Se le apareció El espíritu de Beatriz Y en un minuto Te cuento la historia Porque está María José Robay Yo en vivo En Ecuador Majo ¿Estás ahí? ¿Majo? Sí, ahora sí Volví de nuevo Bueno Te escuchamos Escuchamos tu relato Hola ¿Hola? Estás ahí Majo Te escuchamos Sí, sí ¿Me escuchas bien? Te escuchamos bien Dale vos Bueno Les cuento que esta historia Que traigo para hoy Es una historia 100% real Y en primera persona Y es una historia Acerca de un extraño Visitante Que una señora Por curiosidad Llevó a su casa Y resulta que Vive ahí ahora Por más de 50 años Dale Majo Esta historia Empieza hace Como les digo 50 años Cuando Una señora La abuela De la persona Que me contó Esta historia El día de hoy Precisamente Va al cementerio A enterrar Un familiar Y encuentra Al pie de una tumba Un hueso Aparentemente Era el hueso De una canilla O de un brazo No se sabe Con exactitud Pero la señora Extrañamente Decide agarrar El hueso Que no sabe A quién pertenece Y se lo lleva A su casa Lo deja Incluso En una parte De la sala Y este hueso Empieza a ser Parte de los juguetes De sus nietos Es decir Todo el mundo Entraba Agarraba el hueso Jugaban con él Lo lanzaban Y eso pasó Durante algún tiempo Cuando Una noche Mientras La señora Estaba durmiendo Siente que Tiene un peso Encima de ella Un peso fuerte Abre los ojos Y llega a ver Un hombre De blanco Un hombre Vestido de blanco Pero era Muy alto Fuerte Y este hombre La agarra del cuello Y la empieza a ahorcar Tenía ella esta sensación De que el hombre La estaba por matar Y de pronto Este señor Le dice Que Porque Respeta su cuerpo Que lo que le va a pedir Es que Vuelva Respeta su cuerpo Lo cuide Que dejen de jugar Con él Y que si es que Ellos Hacen esto Van a cambiar Su relación Y que incluso Él les va a llegar A cuidar Desde ahí La señora Decide tratar De otra manera Este hueso Lo viste Le hace como Un traje especial Una tela Y lo guarda Dentro de una caja De cristal No deja que Nadie más Lo toque Y de hecho Ese hueso Hasta el día De hoy Vive en la sala De esa señora Pero lo extraño Es que la relación Con este fantasma Entre comillas Cambia Porque Él empieza a hacerle Compañía a ella Lo ven de vez en cuando Y de hecho El nieto De esta señora Que es quien me cuenta Esta historia Dice que todos En su familia Lo conocen Que todos ven al señor Y que mucha gente Que llega de afuera A visitarlo Lo ven parado En la puerta de la casa Y les llegan a preguntar Que quien es De hecho Lo extraño Es que nadie Sabe cómo se llama Ni nadie Sabe cómo murió Lo que sabe Es que el hueso Pertenecía a él Y que ahora Es parte de esa familia Que se ha dedicado A cuidarlos Un poco extraña Un poco extraña La historia Terrible Pero como siempre decimos Esto tiene el valor agregado Que es una historia real Que te contaron a vos Si es una historia 100% real Contada en primera persona De hecho Como les digo El hueso existe Sigue en la casa De esta familia Sigue el hueso vestido O sea Quiero que se imaginen Porque él lo describió Un hueso En una caja De cristal Vestido Con un manto blanco Y es una historia Y una presencia Que lleva más de 50 años Acompañando a la abuela De este chico Que se llama Eric Para más señas Majo Gracias Como siempre Repetimos Te siguen en Instagram Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Te siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo Próximo miércoles Volvemos en vivo Majo Si Próximo miércoles Volvemos en vivo Mil disculpas Por la conexión Que estuvo terrible Pero bueno Por suerte Se arregló El miércoles Estamos juntos Como siempre No se olviden De seguirme En mis redes Arroba Dama Oscuridad En Instagram Y arroba Josefa Roballo En Twitter Un abrazo Héctor y Mona Que estén muy muy bien Abrazo cálido Para vos mi amor Chau chau Ahí estaba la Mona Y Roballo en vivo Roballo que Evidentemente Algo paranormal Le estaba pasando A ella alrededor Tal vez Ese hueso Vestido Que no quería Que salga de allí Esa historia De más de 50 años Sabes que cada vez Que en Roballo Habla con nosotros Pasa algo paranormal Cuando está en la casa Ladran los perros Hoy que estaba en un hotel Se cortó la comunicación Ahora entiendo Porque no se podía conectar Terrible Lo que decíamos al principio Estamos en vivo 10 de la noche 11 minutos Para hablar con nosotros Podés llamar directamente Al directo de POP 4-535-4204 4-535-4204 O escribí La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala al WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 La palabra vivo Al 11-27-84-1073 Queremos audios también Graba tu historia Dos o tres minutos Un audio de WhatsApp Envíalo al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 ¿Qué dice Mona? Hola POP Paranormal Héctor Mona Mi historia es real En la casa de mis padres Habíamos heredado Una araña de seis lámparas De mi abuela Cuestión es que en 2017 Esa araña Empezó a girar en círculos Llamaron a un curandero Y dijo que era un ángel Que le pongamos un crucifijo Y nada más 15 días después de lo sucedido Fallece mi hermana De tan solo 27 años Dos meses después Vuelven a girar en círculos Esta araña Héctor y querés saber Qué sucedió 15 días después Falleció mi papá En abril de 2018 Volvió a girar en círculos La lámpara Y 15 días después Falleció mi abuela Hasta el momento La araña no ha vuelto a girar Soy Sergio De Remedios de Escalada Gracias Sergio Maxi Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola yo ¿Cómo está? Buenas noches Bien loco Bienvenido Te escuchamos Yo tengo una historia Bastante peculiar Porque mi esposa Falleció hace 4 años Más de 5 Siempre Tengo dos nenas Y un baroncito Que yo siempre Tenero el baroncito Digo Digo ¿Con quién hablas? Con mami me dice A mí la luz No hay nadie Apago la luz Y dice la vuelta Y dice Chao mami Ay Dios Una figura Una silueta Por así decirlo Porque dejo Una luz baja Prendida en el comedor Que ilumina ambas piezas Perdón Y la vi parada Entonces cuando prendo Que yo tengo El interruptor Arriba de la cama Prendo No hay nadie Pero la La silueta Era ella Que me estaba mirando A mí ¿Cómo la Ves? ¿Cómo la viste? Claro ¿Cómo estaba Rosagante? ¿Cómo la viste? Era una Una cosa oscura Pero el Formato físico Era ella Estuve 17 años Con ella Y actualmente Estuve en Tentro de ser pareja Pero me fue mal Obviamente Tengo una vida Bastante complicada Porque con papá Mamá Qué bárbaro Che, gracias por compartir Algo tan íntimo Maxi No, por favor Un abrazo grande Muy buen trabajo Gracias loco Estamos en vivo Diez y cuarto de la noche Les contaba la historia De Beatriz Que se aparecía El fantasma de esta mujer Bueno, continúo Pasaron varios años Muy cada tanto En esta casa Aparecía el espíritu De Beatriz De hecho Dice el oyente Mi madre sabe Que las plantas de ruda Espantan a los espíritus Decidió poner una Justo en frente de casa Entonces Las veces Cuando ella aparecía Con la intención De entrar Su figura Se desvanecía Justo cuando llegaba A la altura De la ruda Curiosamente Estas plantas No duraban mucho Siempre se marchitaban Sin motivo aparente Para finales Para finales de 2016 Se celebraría Mi fiesta de 18 La cual tendría lugar En el patio de atrás Durante la noche Una amiga de mi madre Reporta haber visto Una señora chiquitita Rondando por los pasillos Esta señora vestía De manera antigua Y coincidía con la descripción De Beatriz Por suerte Nadie quedó alarmado Y todos tuvimos Una noche estupenda De hecho Nadie supo De este dato Hasta el otro día Incluso Después de aquel año Una amiga de mi hermana Se quedó a dormir En casa Y en sueños Dijo haber visto A esta misma señora Hoy Solo somos Tres miembros De mi familia Viviendo en la casa De Beatriz Y toda esta experiencia Me hace llegar A la conclusión De que no todo En este mundo Paranormal Es maldad Tampoco subestimo El poder de estos Y soy consciente De que si un día Esta señora decide Que nuestro tiempo En su casa Ha culminado Tendremos que Proceder Y de alguna manera Le estoy personalmente Agradecido Por los años Que estuve viviendo allí Cordial saludo Para todos Gracias por leerme Espero que todos Tengan Una linda Noche Paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Buenas noches Soy Patricia De Mercedes Buenos Aires Trabajo De seguridad Y quería contarles Que en un edificio Se escuchan Ruidos Aterradores Sube el ascensor En determinados Horarios De la madrugada Y que decirles No soy de tener miedo Pero una tarde Me pasa una secuencia Me voy a tomar mate Al patio del lugar Y siento que suena El marcador del personal Como entrada De un empleado El ascensor Que sube Que se prende Una PC Y ahí sí Y ahí sí No me asusté Pero me pareció raro ¿Quién entró? Me pregunté Recorrí el edificio Miré para acá Y nada Siento que van Escribiendo Entonces Me digo Bueno Voy a tomar otro matecito Ahí tranquila Me doy vuelta nuevamente Sigo escuchando Pero no veo nada Seguramente era el espíritu De alguien El ente de alguien Que había fallecido Ahí muy cerca De donde trabajo Esta historia Es real Soy Patricia de Mercedes Me encanta escuchar el programa Un abrazo A todo el equipo Estamos en vivo 10 de la noche 20 minutos Es la noche pop Especial paranormal Le dije A Lautaro Villamor Que entre un toque al estudio Porque está pasando algo raro Y ya Bueno No nos asusta nada ¿No? Pero este programa Genera Cosas extrañas Como por ejemplo Algo con un oyente Que le llamó la atención ¿No a ustedes? Sí Sí Héctor Recién me comenta Iván Que está con los mensajes De los oyentes Que Llamó Una persona Diciendo que estaba Poseída Que la persona estaba poseída Hola ¿Qué tal? Estoy poseído Ah sí Hola estoy poseído Hubo una interferencia El llamado se corta Nosotros siempre tenemos Grabados los teléfonos De los que llaman Queda registrado Queda registrado Iván devuelve el llamado Una, dos, tres veces Sin poder comunicarse Hasta que lo logra Hace cinco minutos Pasó antes de ir al corte Y se contestó a una persona Y se contestó a una persona Que No sé Una voz Que no me la pudo describir No era que nos estaban Haciendo una broma Digamos No, 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 no Porque te veo asustado Lo que pasa es que Lo vi asustado a Iván Que se fue Lo vi que se fue a tomar Agua Porque estaba medio Como tenso Y me dice Mirá La voz que escuché Hice un productor Hasta hace once años No, no Y además Ya sabe de escuchar No se puede asustar Ya este muchacho Después de las cosas Que pasó No se puede asustar Llamó a una persona Que dijo Estoy poseída Y ahora estamos Atrás de eso Porque la voz Está que atiende Y después se corta Bueno, ¿qué te pasa? No, me impacta Me impresiona Y por otro lado Siento que podemos ser Este Un rescate Para esa persona ¿Entendés? Que nos siente Más cercanos Para decir Una ayuda Le ha pasado A mucha gente Héctor Hemos tenido historias Desde ese tipo Y bueno Es muy complicado De llevar Con especialistas Y demás Pero bueno De repente Recurrió Lo primero que se le ocurrió Fue la noche paranormal Bueno Hay gente que está diciendo Por ejemplo Por Whatsapp Una persona poseída No puede llamar No puede comer Ni tener conciencia Perdoname Pero te la discuto a muerte Porque de algo Algo aprendí En estos nueve años De programa Sabían que hay Posesiones intermitentes Va y viene Digamos Exactamente Que uno Recupera su conciencia Y su voluntad Se da cuenta Que algo le pasó E inmediatamente Toma el control El espíritu O la entidad Que está poseyendo A ese ser Claro Entonces va y viene Tu propia conciencia Por eso puede ser Tranquilamente Que no sea una A ver Siempre descartamos La broma ¿No? Porque O también puede ser Alguien haciendo una broma Pero ustedes ya chequearon Y de verdad quedaron impactados Que no te parecía Alguien imitando una voz No, aparte Me está diciendo Que entró Que se cruzó la línea Con seguridad Cosa que es muy raro Algo que no puede pasar No, no Eso acá no pasa Que se cruzó la línea De este Pongámosle oyente Llamémoslo así Con la persona de seguridad Que acaba de venir a avisarle Bueno, esta es la noche Gracias, la autor Esta es la noche paranormal Estamos en vivo Si podemos Recuperar el llamado Yo me animo A ponerlo al aire Sí Con la situación que sea, Héctor Con lo que pase Y estamos en vivo Y obviamente Sin red Como les gusta a ustedes Como el programa Ya lo eligieron ¿No? Así que Quédense con nosotros Que puede pasar cualquier De acá a las 12 de la noche Puede pasar cualquier cosa En el aire Y estamos Preparados para ello Pero como tiene que ser Querida Está preparado también Un amigo Que nos va a hablar Sobre una ruta Maldita Alex César César, César ¿Estás ahí? Hola, sí Hola, ahí César, ¿cómo te va, loco? ¿Todo bien? Bien, todo bien Acá escuchándote Bueno, qué cagazo Que tenemos acá ¿Escuchaste lo del poseído? Sí, estamos escuchando Bueno, te digo Acá están todos cagados De verdad te lo digo Nunca los vi tan asustados Pasan cosas en vivo también Acá a nosotros No, mirá Te llamo siempre a vos Te escuchamos Y creo que a la persona Que es la que puedo contar Tu historia A ustedes Bueno, gracias, gracias Te escuchamos, César Bueno, te quería contar El accidente Y hay muchas Muchas personas muertas En ese lugar Es un acceso de 6 kilómetros Sin luz Totalmente Una vez con mi hermano Alexander Y mi mamá Volvíamos de un barrio Perdimos el colectivo Porque cortaba a las 7 de la tarde Y íbamos por la ruta Y fui atado En la vereda En la costa de la ruta Íbamos caminando a la noche Y fui atado Y fui atado con nudo No sé si me entendí, Héctor ¿Cómo, cómo? Una trampa Sí En la que viste se cierra Y se abre Y no era palma del mar Sí, sí, sí Cerca de una De los recuerdos de los difuntos De una persona que murió ahí Y llegamos Sigui prácticamente Un kilómetro y medio Saltando hasta mi casa Y bueno Fue lo que pasó de chico Y no lo pude comprender jamás Porque Fue atado a mano Muy extraño En el tiempo que por la mano Alexander Casi me pasa un camión Perdóname ¿Qué te salvó? ¿Cómo zafaste? Que caí Caí por la espalda De mi hermano Ale Ay, Dios Ahí en el borde Y lo único que me alumbraban Eran autos que pasaban Y camiones todo el tiempo No terminé de entender Quién te ató Y yo tampoco Claro, pero una entidad Una fuerza Una fuerza invisible Sí, sobrenatural Porque sí Primero pensamos Viste, fue una trampa O algo Que me enredé con un hilo Dios mío Gracias Alex por contarlo Te mando un abrazo Gracias Muchas gracias Chao, estamos en vivo 10 de la noche 25 minutos En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Oscar está en vivo Qué lindo escuchar Las historias de ustedes Dice Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ezequiel también se suma Javier Corigliano Hola a todos ¿Cómo andan? Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Te escucho desde Catamarca Todo el país Con la noche paranormal A través de Pop 101.5 Héctor Santa Rosa Muy lindo el programa Dice Vivi Por aquí chicos Excelente la noche de feriado Soy Carlos de Virrey del Pino Trabajando de seguridad Uno más entre tantos Hola Héctor Muy buenas noches Te escucho Hoy 20 de junio Feriado desde Mar del Tuyú Soy Julián Abrazo para todo el equipo Con respecto a este hombre Que dice estar poseído Que nos llamó al principio del programa Y que ahora no podemos reconectar Opinan ustedes A ver qué dicen Hola Héctor Mi nombre es Fabián Soy de Garín Y quería comentarte Con respecto a lo que estás hablando En la radio El año pasado Ustedes tuvieron un llamado En dos oportunidades De una persona muy extraña Que llamó Y cuando vos le preguntabas Su nombre Respondía con otra cosa ¿Qué tiene un significado? Vos Preguntaste si alguien Tenía Idea Esa persona también Dijo Algunas cosas Acerca de la ONU Acerca de máquinas De una guerra Y si vos me preguntabas Y podría aclararte Un poco más sobre el tema A mí me dio la impresión De que No era alguien Que les mandó una maldición Ni que era un borracho Ni que Era Un loco Era un poceso Ciertos Entidades O espíritus Que Llegan a poseer A una persona Tienen La habilidad De Predecir Algunos hechos futuros Me impacta mucho Lo que Acabas de decir No me llama la atención Por lo que Represento Tu programa Y no me extrañaría Que sea una persona Realmente poseída La que acaba de llamar Si querés en algún momento Lo podemos charlar un poquito más Y extendernos un poco Sobre el tema Y estoy seguro Que más de una persona Va a coincidir En las cosas Que te puedo llegar a explicar Te mando un abrazo grande Me gusta lo que dice este chabón Agendémoslo para mañana Es interesante ¿Vos sabés que el año pasado Llamó un hombre En varias oportunidades Hace referencia a ese llamado Que decía Guerra mundial Robots Máquinas Fue mucho antes del conflicto En Rusia Ucrania Ojo Porque Si hoy Desgrabamos ese audio Lo leemos textual Encaja perfecto Con lo que está pasando En Ucrania Que era imposible De ver en agosto El año pasado Claro Por eso digo Vamos a Para mañana Porque no creo Que lleguemos hoy Vamos a buscar De la grabación De la cinta testigo Ese llamado Porque está bueno Para volver a escuchar hoy Con los oídos del 2022 Bueno Lo que pasa Héctor Que también la gente Que conecta Con otras dimensiones Y que hay mucho En estos momentos Gente que está En la sanación Y demás Conecta con otras dimensiones Entonces O sea Son mensajes Que no llegan al programa Entonces Esas personas Que están Por ejemplo Con una mente Mucho más avanzada Que nosotros En 5D Por ejemplo 4D En 5D Son previsores De todo lo que va a pasar Y avisan Son mensajeros También puede ser eso Baja la información Puede ser Sí, sí Gustavo Estás en vivo ¿Qué haces loco? Hola, buenas noches Héctor Buenas noches Te escuchamos Eh Esto le pasó A una compañía mía ¿No? ¿Bombero? Sí Resulta que Se fue a cambiar Y apareció un bombero Le dijo su nombre Y la chica Se termina de cambiar Le va a contar A un bombero antiguo Lo que le pasó Y le dice el nombre Del bombero antiguo El muchacho Va a la borde Y pregunta Y le dice Que Sí, el bombero Había estado Pero ya se había muerto Y resulta Que la chica esta Al bombero Que le dijo el nombre No lo podía haber conocido Porque no estuvieron Había muerto Hace 20 años ¿En qué lugar ocurrió esto? O sea La chica se fue a cambiar Le atravesó un bombero Y le dijo Que se fue el bombero Hace 20 años En el cuartel La chica Le cuenta Se le dio A un bombero antiguo Desde el cuartel Que estaba ahí Y el bombero este Se quedó O sea Se puso blanco Por lo que le voy a contar La chica Como la chica No lo podía haber Conocido al bombero Nunca Y O sea No era muy Muy guapo No, no Pero no importa El espíritu fantasma De un bombero Se le aparece a esta mujer Esto fue un cuartel De bomberos Sí, sí Yo lo hice No querés decir Cuál es Por un tema legal ¿El bombero? No, el lugar El lugar Sí, sí El cuartel De Tristán Suárez En Tristán Suárez Bueno, lo digo Por si alguien vivió Algo parecido No, no Sí, pasaron muchas cosas Pero esto es lo más Concreto que pasó En el cuartel Básicamente Gracias, loco Por contarlo Un abrazo Más historias Hola Héctor Hola Mona Soy Jorge De Mariano Acosta Esta historia es de mi padre Cuando él era niño Vivía en Salta Precisamente en General Güemes Tenía alrededor de 6 años Durante los años 50 La fecha era víspera de Navidad En su casa Las cosas no estaban bien Su mamá estaba muy enferma Muy delicada Su papá estaba sin trabajo Obviamente mi padre Estaba muy triste Porque veía el clima festivo En todo el pueblo Y ellos no tenían Absolutamente nada Ni para los remedios De mi abuela Dice que en esa víspera De Navidad A la siesta Salió a jugar Abajo de un quebracho gigante Que estaba al pie De un cerro Cerquita de su casa Dice que de la nada Le apareció un nene Vestido de gaucho Con rastra Con bombacha Botas de cuero brillantes Camisa y pañuelo Con un sombrero Haciendo juego Ese nene Le preguntó a mi papá Que le pasaba Que estaba llorando Y triste Entonces le contó Lo que sucedía A lo que el gauchito Le dijo Ajá Y de la nada ¿Querés jugar a la taba? Mi padre le dice No tengo dinero Para jugar Y el gauchito le dice Yo te presto Se pusieron a jugar Y mi papá Hizo 27 pases seguidos Son los tiros buenos Con la taba Ya se hizo el atardecer El gauchito le dice Me tengo que ir Mi viejo le devolvió Las monedas Que le prestó este cer Y desapareció Delante de sus ojos A la vez quedó feliz Porque con ese dinero Que ganó jugando a la taba Pudo ayudar a la familia No solo a comprar Los remedios de mi abuela Sino a pasar Una linda noche buena Mi papá siempre me dice Que no sabe Si eso fue un duende Un ángel o qué Pero los ayudó En ese mal momento Gracias por el programa Jorge de Mariano Acosta No puedo hablar Porque estoy trabajando Gracias Jorge Tati ¿Estás en vivo? Hola Sí, ¿qué tal? Bienvenida Tati ¿De dónde? De Virrey del Pino De Oro Verde Bueno, bienvenida Te escuchamos ¿Qué tal? Bueno Bueno, mi historia Ocurre en la comisaría De Virrey del Pino En donde ahora Funciona la comisaría De la mujer Es de mi marido De la historia Sí Resulta que él Le tocó una guardia Ir a cuidar Hace muchos años Cuando la comisaría Funcionaba como Centro de detenciones Le tocó cuidar La parte de los calabozos Y ahí te cuento Y se me pone La piel de gallina Nada Y cuando va Para el fondo En la parte de cuidar Él apaga la luz Y se tira A dormir con una manta En donde estaban Los detenidos Todos dentro De su celda Obviamente Y se le apaga La luz Sola Y él piensa Que es algún compañero Se nos existió Entonces Se queda cerca Del interruptor Y espera A ver qué pasa De nuevo Y bueno Esta vez Se le prende La luz Apaga la luz Y se tira A dormir de nuevo Después le quitan La manta Con la que Él se estaba cubriendo Y Ahí ya estaba Medio enojado Dice Se quedó esperando A ver qué pasaba Y en una de las veces Que pasó Esta secuencia Ni bien Prende la luz Para ver Quién era el chistoso Ve que estaba Completamente solo Y que Había una figura Ay perdón Me da terror ¿Qué te pasó? No Es que me da miedo La secuencia Porque la contó Mi marido Y dice que no miente Y Era una figura Oscura Con Tipo como El inspector Thor Gadgett Me lo escribe Con un gorro Y un sobre todo negro Y nada Esa es la historia Esa figura Estaba merodeando Esa figura Resulta que Después los compañeros Le contaron Que nadie dormía ahí Porque Pasaba esto Y aparecía Esa entidad Gracias por compartir Tu historia Bueno Dale Hasta luego Un beso Abrazo Tatí Se quedan con nosotros Chau Tatí Estamos en vivo 10 de la noche 35 minutos Vamos hasta las 12 de la noche Hay muchas más historias Por supuesto Héctor Como siempre En POP 101.5 No se vayan La noche paranormal Escuchar Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 10 de la noche 37 minutos Estamos en vivo En la noche POP Especial Paranormal Si me quieren seguir En Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Dale un Seguir a mi cuenta Mándame un mensaje privado Héctor te sigo desde hoy Para que voy a actualizar en vivo mi Instagram Da un segundo Ah, quiero decirles que subí todos los videos de los chicos que estaban escuchando la radio al principio del programa Ya están todos publicados en mis historias de Instagram En ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK A ver que me empieza a seguir ahora ArrobaHectorLocutorOK Voy a actualizar en vivo ArrobaHectorLocutorOK Seguime en vivo Mirá, me tenés que seguir y me mandás un inbox ArrobaHectorLocutorOK Te leo ahora en vivo Franco Emanuel Hola Héctor Te estamos escuchando, eh Y ponen la historia La frecuencia es 101.5 Estamos en vivo ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Seguime ahora en Instagram Y mandame un mensaje privado Héctor, te sigo desde ahora Lunes 20 de junio Estamos completamente en vivo 10 de la noche, 37 minutos Hola Ana Héctor Con mucho respeto, dice Hermoso el programa Un gran aporte lo que dijo el amigo que hablaba de San la Muerte Dice Ana Anuel ArrobaHectorLocutorOK Toda la Argentina con nosotros Ya se viene la historia, estreno Ezequiel Zavala también está en vivo Ezequiel querido Un abrazo para vos Hola Héctor Soy Claudia de la Boca ArrobaHectorLocutorOK Nicolás Salerno Vivo con nosotros ArrobaHectorLocutorOK Vicky Bustos Bienvenido también Ciro Luna Héctor Genio dice Saludos a todos Dostián Moreno ArrobaHectorLocutorOK Julieta Castellini Escuchando la Pop A la Luz de la Vela Excelente el ritual querida Mari Real Yendo a Rosario Con la noche paranormal Por ahora Ningún vampiro en la ruta ArrobaHectorLocutorOK Mariela Vallejo Bienvenida ArrobaHectorLocutorOK Franquito de Andrea Héctor ¿Cómo estás? Soy camionero Y quiero saber Cómo hace la gente Para escucharte de otra provincia Porque salgo de Buenos Aires Y perdí la señal Nos pueden escuchar En la app de Pop Radio Te la bajas al teléfono celular O en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Llegó el momento Los invito a escribir A todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral De 20 a 24 Pop Radio Estamos transmitiendo en vivo También en el canal de YouTube De la Pop Pop Radio 101.5 Pop Radio 101.5 Este programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal de YouTube Héctor Locutor Suscribite gratis Héctor Locutor Haces maratón De la noche paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De el fantasma En la máquina De escribir En primera persona Mi nombre es Juan Vivo en el sur Del conurbano Trabajo conduciendo Un camión De repartos Pero eso son Meras presentaciones Formales No vengo aquí Para contar Alguna historia De ruta Quiero relatar Una experiencia Que vivía Mis 20 años En aquel entonces Yo estaba apenas Comenzando a ser independiente Antes Había vivido un tiempo Con mis queridos abuelos Ya que en mi casa Me vivía peleando Con mi hermano mayor La casa era De mis abuelos De dos pisos Y como ellos Ya estaban mayores Decidieron mudarse A la pieza de abajo Que era donde Yo solía dormir Para mayor comodidad Tiraron abajo Una pared Que separaba Ese cuarto De la oficina Que mi abuelo Usaba cuando era contador Una vez que vaciaron Esa oficina A mi me dieron Varias cosas Lo más particular De todo Era una máquina De escribir Yo había tenido Clases de dactilografía En el colegio Pero nunca se me dio Por escribir algo Me acuerdo Que el día Que llevé eso A mi casa Me senté ante la máquina Con la hoja en blanco Yo quería ver Que salía Como era de esperarse No tuve ninguna idea Es más Yo ni siquiera leía Pero como a la noche Iban a venir amigos Y una chica A la que yo quería impresionar Quise dármelas de poeta Me levanté de la silla Fui a mirar por la ventana Para ver si agarraba inspiración Vi una escena familiar Que me causó nostalgia Y rápidamente volví Ante la máquina De escribir El viento acaricia Le juro que el otro día Le di una hoja Y escribió un mensaje La chica sonrió Y sin que nadie Le dé permiso Se sentó en la máquina Yo tenía mi poema En el bolsillo De la camisa Pero no lo saqué Tampoco quise ser Agua fiestas E interrumpir Lo que la chica Estaba por hacer Ella cerró los ojos Mi amigo le preguntó Cómo se llamaba El perro de su abuela Luego de unos instantes Ella comenzó a teclear Y escribió Sargento Mi amigo confirmó Y todos aplaudieron Yo pensé Que me estaban tomando el pelo Le pregunté a la chica En qué año Había empezado A trabajar mi abuelo Ella volvió A cerrar los ojos Y escribió 1971 Yo pensé Que podía ser coincidencia Pero entonces Vi que continuaba Escribiendo Y me puse a leer Esta máquina Era del socio De tu abuelo Dice que él Lo mandó al muere Con una estafa Y se pegó Un balazo Antes que ir preso Se reventó Los sesos Acá Encima de la máquina Leer eso Me puso incómodo Mi abuelo Siempre me había dicho Que un socio de él Se suicidó Por algo relacionado A su ex mujer El estómago Comenzó a dolerme Les pedí a todos Que por favor Se fueran Arranqué esa hoja De la máquina Y la tiré a la basura Puse otra nueva Con el afán De seguir mi poema Y cambiar mi estado emocional Pero no pude La cabeza me comenzó A doler Me tomé una aspirina Y me fui a dormir Durante toda la noche No paré de oír El sonido de las teclas De la máquina De escribir Tuve muchísimo miedo Tanto que no quise Salir de la cama Alcancé a estirar la mano Hasta el cajón del mueble Junto a mi cama Saqué algodones Y me tapé Y me tapé los oídos Cuando me desperté temprano Por la mañana Y me quité los tapones Lo primero que hice Fue ir hasta la máquina De escribir Había algo escrito El viento acaricia Las hojas El niño ríe Y se balancea En el columpio Ambos padres Se abrazan orgullosos De eso que lograron crear Pero sin que ellos Sepan cuándo Será la muerte La que los invite A jugar Yo no podía parar De temblar Arranqué la hoja Y la tiré a la basura Fui hasta la ventana Allí en el parque De enfrente Estaban como el día anterior El papá La mamá Y el nene En la hamaca A veces Siento que pude Haber hecho algo Pero todo pasó Muy rápido Un sujeto Estacionó su auto Se bajó Y comenzó a orinar Cerca de ellos Era obvio Que estaba ebrio El padre lo enfrentó Pero este loco Sin mediar palabra Sacó un arma Y le disparó a los tres Después subió a su auto Y salió rajando Yo bajé corriendo Pero no se pudo hacer Nada para salvarlos Aquella noche Las teclas Volvieron a sonar De nuevo por la mañana Vi el mensaje Era estremecedor Ya me llamaron A este mundo Tu abuelo Pagará sus pecados No tuve más remedio Que ir a la casa De mis abuelitos Para cuidarlos Puse cualquier excusa Controlé todo Que ellos no saliesen Que no dejaran La hornalla prendida Estuve ahí una semana No vi nada raro Pero una noche Escuché ruidos Vi que mi abuelo Estaba buscando algo En el botiquín Me pregunté Que pasaba Me dijo Que no podía dormir Lo llevé a la cocina Y le preparé un té Ahí me comentó Que venía teniendo Últimamente pesadillas Justamente con su ex socio El que se había pegado El que se había pegado el tiro Le dije que no hiciera caso a eso Que se calmase Me dio las gracias Y se fue a dormir Esa noche Yo no pude pegar un ojo En un momento Comencé a escuchar La máquina de escribir Dentro de mi cabeza Estaba pasando Comencé a sentir escalofríos Y a sudar Tenía que hacer algo Agarrando una de las llaves De la casa Abrí despacio la puerta Para no despertar A mis abuelos Mi casa quedaba Unos 20 minutos a pie Me puse a correr Y creo que llegué en 10 Me faltaba el aire Pero no quise perder el tiempo Fui a la máquina Ahí estaba El texto diabólico Entran los ladrones Los atan a los tres El viejo se asusta Y muere de un infarto Yo me quedé helado Pensé volver corriendo Pero no quise perder tiempo Rompí aquella hoja Y puse otra Entran los ladrones A la casa equivocada Que no es del ex contador El viejo que los ve Muere del susto Un rato más tarde Me llamó mi abuelo Preocupado Había policías En la casa de al lado Yo les dije Que habían vuelto A buscar algo Cuando fui Me enteré de la muerte Del vecino de al lado El fantasma pareció Saciarse un poco Con esa muerte Yo pensé Que aquella máquina De escribir Podía provocar muertes Tan solo escribiendo Probé poner el destino De un tipo de plata Que había matado a su mujer Y estaba libre Pero no pasó nada Ahí me di cuenta Que era tan solo Cuando el espíritu malvado Lo deseaba También probé Escribiendo Que me sacaba la lotería Pero no pasó nada No era una máquina De los deseos Mi abuelito Vivió muchísimos años Hasta los 90 Pero yo tuve que hacer algo Una noche desesperado Y con miedo De que mi abuelo Tuviera una muerte horrible Agarré la máquina Y me puse a escribir Perdonalo Dejalo que se vaya en paz Decime que debo hacer Juro que mis manos Juro que mis manos Comenzaron a moverse Solas Comencé a escribir Sin poder evitarlo Acá somos muchos Los que deseamos Mandar mensajes A nuestras familias Vos vas a ser el cartero Puede sonar tonto Pero comencé a escribir Mensajes a gente Que yo no conocía Y dejárselos Anónimamente En casas A las que nunca había ido Pero aquella puerta Abierta hacia el inframundo Tuvo sus consecuencias Cierta vez Escribí lo siguiente Y al final Unas palabras en latín Que no pienso decir cuáles Soy el niño Que tiene su alma Atrapada en este lugar Debes ir y dejar Estas palabras ahí Para que mi alma Sea liberada Como un tonto hice caso No pasó mucho Al otro día En ese lugar Ocurrió algo horrible Una de esas cosas Que marcan a un país Por eso no quiero decir Que fue o cuándo Fue recién después de eso Que me puse a investigar Qué eran esas palabras ¿Saben qué era? Invocación para liberar A demonios errantes Que no pueden ingresar A nuestro mundo No se crean Que hasta el día de hoy No sigo llorando Cuando veo un nuevo aniversario De aquello tan doloroso Después de eso Hice lo que tenía Que haber hecho Hacía tiempo Me deshice de la máquina Viajé muchos kilómetros Y la tiré al mar Quizá no lo hice antes Seducido por aquello maligno Quizás Si lo hubiese hecho Desde el primer día Nada hubiese ocurrido Como dije antes Mi abuelo falleció en paz Muchos años después Acepto que fui un imbécil A veces Los espíritus engañan Y como el más grande De los tontos Yo caí en las mentiras Del fantasma En la máquina de escribir Esta historia es real La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Y como habíamos adelantado hoy Terrorífica situación En Tucumán Graban la voz de un fantasma En una vieja mansión Queríamos contar De este hecho Que ocurrió En una de las propiedades De Ruperto Alfredo Guzmán Méndez Un empresario Filántropo Que falleció En 1951 Esta historia Que te vamos a contar hoy La noche paranormal Transcurre en lo que era Una de las propiedades De Ruperto Un hombre que nació Un 27 de mayo En 1855 En San Miguel de Tucumán El político Empresario Se destacó En la sociedad De aquella época Obviamente Un tipo muy Muy atento Muy informado Cuentan La gente que lo conoció Que tuvo una hija Guillermina Eulalia Le pusieron Fruto de su relación Con su esposa Guillermina Leston ¿Qué pasa con esta pequeña? Fallece a los tres meses de edad En el mes de mayo también Un primero de mayo De 1882 De una afección pulmonar Al parecer Esta pérdida Esta partida De su pequeña De su pequeña Hija Lo motivó Vos sabés que en vez de deprimirlo Lo motivó Para hacer una granja Modelo La granja Situada en una zona Como Conocida como La Aguadita En la que se dedicó A investigar Y se dedicó A perfeccionar Los métodos Para la pasteurización Y todo lo que tenía que ver Con los derivados De la leche Y traemos A tema Esta historia Porque Justamente En su aniversario Al 27 de mayo De este año 2022 Una vela Permaneció encendida Gran parte De la noche Y donde estaba Esta vela En el interior De la granja Modelo Obviamente Siempre se pone En homenaje A Alfredo Guzmán Recordando Su nacimiento Puede parecer Extraño Para algunos Que están escuchando Celebrar La vida De alguien Que ya partió Hace casi 70 años Pero Era una forma También de pedir Permiso Para permanecer Ahí Las horas Siguientes Una forma De recordar Ese alma Que partió Pero que sigue Estando ¿Qué es lo que pasó Este 27 de mayo De 2022? Hace bastante Poco Mientras Recorrían la casona Lograron Con el Spirit Box Que es una Moderna herramienta Que posibilita Hablar con espíritus Hacer conexión Captan La voz De un grupo Pero En especial De alguien Que se presenta Como Freddy Y no solo Eso Sino que Esta voz Que era Fantasmal Le avisó A todos Los presentes Que ese Día Era su Cumpleaños Recordemos Que es El día De cumpleaños De Alfredo Y esta voz Se presenta Como Freddy Por supuesto Los investigadores Los presentes Se quedaron Perplejos Porque Seguramente Él Se comunicó En su Cumpleaños Los investigadores Tucumanos Entienden Que Freddy Es el Diminutivo De Alfredo Y que allí Estaba Celebrando Un nuevo Aniversario Él Nació Un 27 De mayo Del 85 Falleció Un 14 De mayo De 1951 El mes De mayo Es Significativo Su trayectoria Se caracterizó Por una Visión Progresista Una Conciencia Solidaria Que se Plasmó En muchas Obras De su Vida Él Puso En marcha La estación Experimental Que durante Un siglo Ha impulsado El desarrollo De Tucumán Trabajó En el campo Se hizo De una Posición Fue Espectador Fue Impulsor De muchas Transformaciones Sociales Políticas Y Económicas Y Es Recordado Con una Vela Cada 27 De mayo Y en Particular Este 27 De mayo De 2022 Su voz Se hacía Presente Con toda La gente Allí Se levanta La vela Se ilumina El salón Y aparece La voz De Freddy Una noche Como esta Tal vez Una noche A la que Llamaremos Paranormal La vida Al aire Según Héctor Rosy La Pop Esta noche Escuchas voces Aunque Estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la Medianoche Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco Dos Son Ve Dos 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 ¡Gracias por ver el video! Hola Héctor, un placer. Es el primer audio y la primera vez que te escucho. No he visto o no he visto. Pero tengo una historia paranormal grosa que contarte. Un año antes de la pandemia, manejaba un taxi y yendo por Avenida Alcano, sobre uno de los laterales del cementerio de La Chacarita, me para una chica que me llamó la atención el atuendo. Yo lo tomé como que salió de un cumpleaños de 15 o algo así. Como un vestido de una cumpleaños de 15. Y bueno, eso es Chacarita. Me dijo, no recuerdo si era Álvarez Jonte. Bueno, calculo que sería Álvarez Jonte y Cuenca donde iba. Serían las 12 de la noche, 12 y media, más o menos. Y bueno, subió, me dijo, me llevo hasta ese lugar. Arranqué, puse el reloj obviamente. Arranqué. Y bueno, la vi un par de veces por el retrovisor y después me concentré en el manejo, viste. Y bueno, nada. Llegando a San Martín, a Jonte y San Martín. Miro así por el retrovisor y no la veo, viste. Digo, se habrá quedado dormida. Entonces miro, giro así para mirar atrás y no había nadie. No estaba. Y digo, no, estoy soñando. O se bajó, ¿y qué momento? Y digo, no puede ser, o me lo imaginé. No, era. Subió, paré, me hizo la parada. Subió esta chica vestida de fiesta, viste como te conté al principio. Y bueno, en el viaje recuerdo que la vi dos o tres veces. Y cuando llegamos al semáforo de San Martín, de Jonte y San Martín, ya no estaba en el auto. Te mando un abrazo. Tengo un par de historias más que en algún momento te voy a contar. Un abrazo. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola Héctor. Bueno, es la segunda vez que escucho la radio, está muy buena. Está todo lo que es paranormal. Bueno, yo tengo tres historias. Una se la contó mi tía a mi primo y mi primo me la contó a mí. Ella era enfermera en un hospital y dice que por la cámara de seguridad daba justamente a la casa, a lo que es la cama de un paciente. Y dice que en la cámara de seguridad se veía bien a lo que era un aspecto de la famosa muerte, por así decirlo. Que tenía lo que es la mano en el pecho del hombre. Y dicen que un enfermero fue a ver, a ver qué estaba pasando. Cuando entró no había nada, dicen. Pero por la cámara se veía. Atravesaba el cuerpo de lo que es el enfermero y seguía ahí. Y dicen que después a un día o dos el paciente fallece. Bueno, la segunda historia me pasó a mí y a mi primo cuando volvíamos del casamiento de mi prima. Volvíamos a eso de las tres y media de la mañana. Había mucha neblina. Y llegando justo a la esquina de la casa se veían dos caballos. O sea, con gente montada, ¿no? Y a medida que íbamos acercándonos parecía que se iban acercando. Después cuando llegamos al lugar no había nada. Es como si fuera que se fumó. Desapareció. Una más dale. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy César. Saludos a los oyentes y para vos. Un abrazo. Por medio de mi amigo Oscar te mando una de mis historias. Esta es la primera. Yo vivo en la casa de mis abuelos paternos. Y mi abuelo tenía un criado que falleció hace tres años. Que era mi padrino. Era como un abuelo más. Fallece mi abuela de cáncer fulminante hace muchos años. Cuando yo tenía 13 años. Fallece mi abuelo hace 10 años más o menos. Y fallece mi padrino que había quedado él solito en la casa. Yo siempre viví con ellos. Fallece también mi padrino hace tres años por un cáncer fulminante. También. Bueno, lo raro que... De mi abuela no me acuerdo porque era chico. Pero de mi abuelo y de mi padrino sí. El reloj que tenemos colgado en la entrada. Que tengo colgado porque el reloj tiene más de 40 años. Yo tengo 38 y el reloj tiene más de 40 años. Ya estaba el reloj. El reloj se detuvo a las 3 de la mañana cuando murió mi abuelo. Y a las 3 de la mañana... Perdón. A la 1 de la mañana falleció mi padrino. Y lo recuerdo patente porque me levanté. Me avisaron del hospital. Me levanté. El reloj no tenía más pilas. Se detuvo. Y de mi abuela no me acuerdo. Pero según mí, mi viejo... Siempre lo dijo y lo dijo hace muy poco. Dice, ese reloj canta la muerte de alguno. Porque cada vez que se detiene, uno fallece. Y le digo, ¿y la abuela? Siempre se paró ese reloj. César, siempre ese reloj se paró. Esta es la historia 1. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Hola Héctor. Buenas noches. Yeye, me llamo Gustavo. Soy de Parro de la Loma, Gregorio de la Ferreri. Bueno, te han contado una historia paranormal. Te escucho hace dos meses. Está muy bueno el programa. Escuchame. Cuando vivía con mi ex mujer, que tengo tres hijos, bueno, en ese momento tenía dos. Uno de cinco años y el otro de dos. Resulta que estábamos acostados en la pieza. Daba la puerta, se miraba al baño. La vista al baño. Y estábamos mirando con los chicos así, con el celular jodiendo en la cama, mirando videos. Y miramos para el baño. Bah, yo miré en realidad. Y vi un nene como si fuera mi hijo, chiquitito así, en el baño caminando, que me miraba y se escondía. Y yo pensé que era mi nene más chico, que recién empezaba a caminar. Pero, ¿qué vas a ir? Después me fijé en la cama y estaban los nenes conmigo. Estaba en la que era en ese entonces mi señora. Y bueno, miraba a ese nene que aparecía y se escondía. Y me dio miedo, porque mis hijos estaban al lado mío. Y me imaginé que era un duende. Porque, ¿qué otra cosa podía ser? Y bueno, me levanté y cerré la cortina. Y también ese día estábamos comiendo unas pavas fritas, me acuerdo. Y tiramos al costado de la cama el paquete, ¿viste? Y por no ir a tirar al tacho de basura que estaba en el comedor. Bueno, y se escuchan pasos que pisan ese paquete de pavas fritas al costado de la cama. Y ahí me asusté, porque no teníamos gatos, no teníamos perros, no había ni un sapo, nada. Porque prendí la luz y miré, no había nada. Y bueno, esa fue una historia paranormal que tengo varias para contarte. Pero bueno, este es el primer audio que te mando y espero que lo pases. Está muy bueno el programa y un saludo para todos. Deme una más. Hola Héctor. Me llamo Diego, soy de Caballito. Te cuento mi historia. Es de premoniciones. Resulta que yo estuve viajando por Europa seis meses. En un momento siento como que me tengo que cuidar porque me iba a parecer algo que me iba a hacer daño en los ojos. Algo puntiagudo. Son cosas que siempre me pasan y que me cuidan. Y resulta que entro a un museo y veo una estructura toda hecha de caños a la altura de los ojos. Y ahí me di cuenta que eso era lo que me iba a pasar. Por suerte, esa premonición me salvó. En general siempre me pasan esas cosas que me cuidan, que presiento que va a pasar algo y me cuido para que no me pase. Y resulta que después aparece el factor de peligro. Bueno, te mando un abrazo. La radio está excelente. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosí. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un caniche, dos caniches y un pitbull. Y los tres perros estaban mirando hacia el mismo sector, o fijo. Y el caniche, el más chiquito, mirando fijo a alguien, a alguien que estaba ahí. La cuestión que cuando vos te parabas en ese lugar sentías como el cuerpo pesado, feo, calofrío, horrible. Yo había comprado una pastilla que había comprado de una chica que vendía en la calle, ahí en la avenida de San Juan. Venía la pastilla aromática, todo eso para la buena energía y qué sé yo. Yo no tuve mejor idea que agarrar. Y dijo, bueno, prendo esto. No hago que prendo eso, que se prende, pero en dos segundos se prendió toda la pastilla. Y quedó todo el ambiente como que pesadísimo. Pero era re obvio que había algo. Sentía en el ambiente, pero muy pesado. Y resulta que, bueno, que yo le digo a mi señora, le digo, mirá, o ese que sea mi viejo. Porque mañana justo se cumple dos meses que falleció, viste. Mañana 17. Así que, digo, capaz de ser él y yo. Subí el volumen porque hay más historias. Esto pasó cuando yo era adolescente. Estábamos mi hermana y unos amigos y se nos dio por jugar al juego de la copa. Y siempre, viste, jodíamos que alguno movía la copa y decía que la copa se movía sola. Pero acá la copa se empezó a mover y de repente mi hermana empezó a llorarle los ojos. Y decían que nosotros somos descendientes de polacos. Y no se entendía muy bien lo que hablaba esta persona o la cosa que vino. La copa se empezó a mover y hablaba medio raro. Y le dijo, le escribió a mi hermana que la quería mucho. Entonces le preguntamos, ¿por qué la querés mucho? Porque yo, mi abuela había muerto cuando mi hermana tenía seis meses. Porque yo, porque vos no me conocés y yo te quiero mucho. Se puso y entonces le preguntamos, ¿entonces por qué ella está llorando? Y entonces dice, ella está llorando porque yo estoy llorando. Y nos cagamos todo y nos sacamos los dedos, sacamos todo y nos fuimos cada cual a nuestra casa. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, saludos para vos, para todo el equipo. Muy bueno la radio, como siempre. Una historia que tengo del pueblo donde viví diez años en Resistencia de Char. Bueno, nosotros íbamos a cazar en un lugar donde había mucha arbolea, muy frondoso, muchos espinillos, muchos lugares así, muy espesas, como una especie de montecito. Y había un lugar donde había dos placas, cada una con su cruz. Y más adelante había un árbol seco, tenía las raíces, o sea, digamos como que sacaste parte de la tierra de los costados del árbol y quedan las raíces así al descubierto. Y un diámetro bastante, pero bastante grande, ¿no? El del árbol. Y bueno, adentro de ese árbol había hecho el piso de ramas bien derechas. Tenía una mesita de ramas también, de tronquitos, dos sillas. Y arriba de la mesa había una botella de caña, un mazo de naipes, tres naipes tirados, digamos, en la mesa así, dados, digamos. Y había un habano, monedas, como que había una partida de naipes. Y eso estaba en el centro de lo que es el árbol. Si vos te pones a pensar, ¿cómo hace una persona para armar eso ahí adentro? ¿Cómo lo armarías? Porque una cosa es armarlo afuera y meterlo adentro, pero si vos la cavidad hay que tener entre las raíces, no es muy amplia como para meter las cosas armadas, y no es amplia tampoco para meter los brazos y armarlos adentro tampoco, no da. Era imposible que alguien meta los brazos ahí y arme eso ahí adentro. Nunca pudimos saber por qué, cómo se armó eso ahí adentro. Así que bueno, siempre tuvimos las dudas, siempre cambiaba de lugar la mesa, las sillas, siempre se cambiaban de lugar, por ejemplo, los naipes. Hay veces que había ceniza de lavano en la mesa, en el suelo. Bueno, en el suelo no tanto, porque como tenía rendija en los tronquitos, se caía por ahí, pero era muy misterioso porque siempre quisimos saber cómo se armó eso y nunca pudimos saber. Así que bueno, chao Héctor, muy buena la radio. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073. Hola Héctor, ¿cómo te va? Soy Pablo, trabajo en el Servicio Penitenciario Federal y hasta el 2012-13 hice adicional ahí en la cárcel abandonada de Parque Patricio, la cárcel de Caseros. Se escuchan golpes, se escuchan gritos, se escuchan y gritan y llaman encargados, hacen el típico barreteo, cuando reclaman o piden algo, nada, hasta que un día me quedé de noche haciendo adicional porque cubrí a un compañero y bueno, ahí llegué a ver como de acá a 20 metros una figura negra, pero me paralicé totalmente y bueno, fue ahí en las instalaciones de la cárcel, de Parque Patricio, es la cárcel de Caseros y pues al tiempo empezaron a filmar las películas y todo eso, el marginal y todo. Bueno, quería comentar eso y nada, ahora ya no nos perteneces, ahora eso pertenece a Archivo de la Nación y lo que es las instalaciones de la cárcel de Parque Patricio pertenece al Ministerio de Justicia y Archivo de la Nación. Muchas gracias, la radio es muy buena. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en la noche paranormal. Hola, buenas noches, mi nombre es Omar, soy de Mataderas. Lo que quería contar, hace unos cuantos años, estando en mi casa, estaba acostado en la cama con mi madre, días feos, horribles, hacía frío. Estábamos los dos acostados, tapados con una manta, de repente empezamos a sentir frío, nos despertamos y la manta no estaba. Me levanto para ver qué había pasado y la manta estaba en la otra pieza, tirada, como que si la tiras de la puerta para adentro y caía arriba de la cama, mitad arriba de la cama, mitad en el piso. Volvimos a agarrar la frazada, nos acostábamos de vuelta, nos volvimos a tapar y de repente sentíamos como que se reían y nos vuelven a sacar la frazada, la vuelven a tirar y bueno, mi mamá era vidente, ahora falleció hace rato y se puso a hablar. Y era un espíritu que estaba en casa, que tenía ganas de jugar y nos sacaba la frazada y la tiramos. Así estuvimos como dos o tres veces con eso hasta que se fue, nos volvimos a acostar, nos tapamos y bueno, ahí ya no pasó más nada. Nos escuchamos siempre y muy buena la radio. Seguimos en la noche paranormal, qué bueno recibirte a Nico Kruvnik, nuestro especialista en tecnología. Muy bienvenido, ¿cómo va? Hola, Monita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espectacular, todo muy bien. Me encanta. ¿El tema de hoy, Nico? Bueno, el tema de hoy es, obviamente, está relacionado a lo que venimos hablando las últimas veces, que es la Deep Web, la Internet profunda. Claro. Pero contado desde la perspectiva de una persona que se llama Dante, y es una historia que encontré navegando en un foro de Reddit. Aparentemente es una historia real, como todas las que vengo contando, después cada oyente podrá sacar su propia conclusión respecto a si lo cree, si no lo cree, pero está presentada, perdón, como una historia real. Perfecto. Así que bueno, la voy a compartir acá con la gente de la noche paranormal. Bueno, en su testimonio, Dante asegura que entró hasta el último nivel de la web profunda. Esto está bueno aclararlo, él nos cuenta su experiencia, pero para la gente que no lo sepa, se considera que la Deep Web tiene varios niveles, hacia abajo, subniveles, y que a medida que vas bajando, cada vez es más polémico. Más oscuro. Claro. Más peligroso. Más peligroso, más turbio, también podríamos decirlo. Vamos aprendiendo junto a vos, Nico, que nos desayunás con todos los temas estos, porque bueno, empezaste vos a hablar de estos temas y cada vez surgen más subtemas, digamos. Exacto. Está bueno que nunca hicimos en realidad esto de meternos concretamente a explicar cómo es cada nivel. Cada nivel. Pero sí, en alguna oportunidad, hablando con vos y mismo también con Héctor, hemos comentado que el Internet que todos conocemos representa aproximadamente, esto es lo que se calcula, no más que el 10% de todo lo que realmente hay. Y ese 90% restante es la Deep Web, justamente. Es lo que no se ve, sería la parte del iceberg que está sumergida. Esto es algo que no todo el mundo sabe, porque claro, ese 10% que todos utilizamos a diario, creemos que es prácticamente infinito. Total. Internet es enorme, hay de todo, el que usamos en nuestras casas y demás, pero bueno, hay en realidad muchísimo más que eso. Bueno, desde que Dante supo que la Deep Web existía, él lo que quiso era conocerla, sumergirse, viste, en esas aguas. Entonces, tenía temores, pero obviamente la curiosidad mató al gato y era mucha la que él tenía. Entonces, bueno, lo reflexionó un tiempo y finalmente decidió curiosear, aunque sea un poquito. Y lo voy a contar en primera persona, como lo hizo Dante en este foro de Reddit. Muy bien. Muy bien. Lo que les voy a contar es mi experiencia en lo más profundo de la Deep Web. Pero antes, tengo que explicarles, como anticipé, cómo se divide la Deep Web y qué es lo que caracteriza cada uno de estos niveles, que según mi experiencia, pronto van a saber. En principio tenemos el nivel que se considera cero, es el más superficial de todos, y es el que utilizamos a diario. Google, Yahoo, YouTube, Facebook, las páginas que todo el mundo navega habitualmente. Después tenemos los niveles 1 y 2, que también son los que se consideran parte de la Internet común. Entonces, Mona, hoy no voy a entrar en detalle ahí, porque no quiero aburrir con esa parte. Sí voy a ir a partir del nivel 3, que es el que nos interesa, porque justamente acá es donde empieza lo prohibido. ¡Ay, ay, ay! Son páginas cuyos caracteres son dejados caer aleatoriamente. Son páginas que no se pueden visualizar en los buscadores, y que no podés ver, ni siquiera aunque tengas el link completo y lo pegues en la barra de direcciones, porque directamente están ocultas. En este nivel ya empiezas a ver cosas extrañas, perturbadoras, o simplemente inútiles. Webs abandonadas hace mucho tiempo, materiales que por temas de copyright no se encuentran en su página web oficial, o incluso se encontraron sitios como Mega Upload, quizás algún oyente un poquito más grande sabrá de lo que le estamos hablando. Pero bueno, también muchas páginas que ya no están. Pornografía infantil, mercados de armas, drogas, instrucciones de cómo hacer bombas. ¡Targa! Bueno, y otras cosas que se prestan para lo ilegal, videos y fotos de asesinatos, torturas, violaciones. Mucho más fuerte que lo que se puede llegar a encontrar en los niveles superficiales. Pero bueno, no llegan al extremo de los materiales, de los niveles que te voy a comentar ahora. Yo visité incluso algunos foros de este nivel, hablábamos del nivel 3. Y en ellos la gente solía hablar de temas perturbadores, a veces en broma, a veces de verdad. Pero lo escalofriante es que en este tipo de espacios la realidad y la ficción se mezclan de una forma desconcertante. Y así, por ejemplo, a veces no podés saber si alguien está narrando una violación que en realidad cometió, o si simplemente es un enfermito que está inventándose algo turbio, o que quisiera vivirlo, pero no lo hizo realmente. Y así es como llegamos, bueno, al nivel 4. Si el nivel 3 te pareció peligroso, te cuento que el 4 es peor aún. Porque en el 3, con un detector de intrusos o un buen servidor proxy, que son herramientas que uno puede utilizar para protegerse, ya es suficiente como para tener cierta privacidad o protección al momento de navegar. Pero en cambio acá en el nivel 4 empiezan a abundar los hackers. Principalmente porque para entrar a este nivel necesitas ciertas habilidades informáticas. Ya no es para cualquiera. Y no hay que tomarse a la ligera que estos hackers, que no son los típicos adolescentes que disfrutan de infectar una computadora, o hacer alguna travesura en una página de internet de poca monta. Sino que son sujetos capaces de robar cuentas bancarias, de conseguir datos personales con una habilidad como si fueran espías, malversar fondos, etc. Hablamos de hackers de verdad. Porque hoy en día está muy... Se utiliza fácilmente el término. Y no necesariamente un hacker, como lo llamamos nosotros, es un hacker realmente. Así que bueno, ya se dijo que en el nivel anterior había material fuerte, pero acá hay contenido en vivo, hay trata de blancas, hay artículos históricos robados, contratación de sicarios, venta de órganos. Bueno, lo que te puedas imaginar. Y en este nivel está también Bitcoin, una moneda virtual muy difícil de conseguir con la que se pagan las cosas habitualmente en la Deep Web. Es la versión negra de Mercado Libre, por decirlo de alguna manera. Y bueno, buscando en los artículos que había disponibles ahí, a mí me llamó mucho la atención una lámpara de escritorio que valía 5.000 bitcoins. Pensemos que hoy en día esto sería una fortuna. Obviamente esta es una historia que ya tiene sus años. Había también, para que te des una idea, un arma que había utilizado Hitler supuestamente en la Alemania nazi. Había cosas hechas con huesos humanos, piel de personas de la religión judía, muchas cosas verdaderamente turbias, aterradoras. Pero lo más interesante, hablando objetivamente, quiero aclarar que esto no es algo que sea interesante para mí, no son los mórbidos o los extravagantes artículos que se pueden comprar, sino el fruto del trabajo de los hackers. Porque en este nivel, dentro de estas páginas encriptadas, que obviamente no se puede ver sin autorización, sino que hay que pagarles a los hackers para poder acceder, bueno, acá están los secretos más sucios de los distintos gobiernos del mundo. Leyes que se aprobaron en secreto, expedientes filtrados sobre experimentos humanos que se hicieron hace no mucho, o que se están haciendo en este momento. Pero bueno, aunque no lo crean, yo conseguí ver algo de esto, al menos con respecto a los experimentos con humanos. Porque sí, los nazis intentaron cambiar el color de los ojos dejando ciegos a muchos judíos. Esto es algo tremendo, y es mejor que quede a la imaginación, porque obviamente podría poner en peligro mi vida, andar contando este tipo de cosas tan detalladamente. Pero bueno, lo que hacían los supuestos mensajeros de la democracia, la libertad y los derechos humanos, créanme, que Guantánamo les parecería una guardería de primer nivel, si supieran lo que les hablo. Bueno, en este punto de mi exposición, yo creo que los oyentes estarán muriendo de ganas de ver cómo corre sangre en vivo, de conocer secretos mugrosos, o de que entre en detalle de cosas enfermizas que se pueden llegar a querer comprar. Pero bueno, ¿quieren puñales de la SS de Hitler o una varita de una bruja medieval? Lo lamento, no es eso lo que yo vine a mostrar o a contar acá, sino que prefiero que sean ustedes mismos los que busquen y pongan en peligro su propia seguridad informática, si así lo quisieran, su sanidad psicológica también, ¿por qué no? Y quizás hasta su integridad física. Y esto último lo digo por experiencia. Llegamos al nivel 5. Si en el nivel anterior había cosas comprometedoras para los gobiernos, acá, Mona, están los secretos militares y los más escandalosos e inhumanos proyectos de Estado. Quiero recordarle a la gente que en todo momento estoy hablando en nombre de Dante, que es la persona... Que describe la historia. Exactamente. Claro. Bueno, acá van a saber cuál es el misil que los rusos están escondiendo, qué armas cibernéticas ocultan los israelitas, quiénes tienen las más letales armas biológicas, cosas por el estilo. Claro. Se ve que además Dante, bueno, quiere ser como un portavoz de todo lo que encontró en esos niveles que vas desarrollando, Nico. Exactamente. Hizo un detalle, pero bien profundo, en este foro de Reddit con todo esto que yo ahora estoy contándoles a ustedes acá en la noche paranormal. Incluso te digo, Mona, volviendo al tema del nivel 5 que describe Dante, que en ciertos foros él leyó sobre una supuesta entidad que realmente gobierna el mundo y que hacía enfrentarse a los países según una agenda supranacional, la llamó. Podría pensarse algo así como los Illuminati, por ejemplo, o quienes sean que estén metidos acá a estas típicas sectas o teorías conspirativas. Bueno, yo la verdad no creo en esta hipotética entidad supranacional y preferí no escarbar mucho en esto. Al igual que Dante tampoco lo hizo. Claro. Vamos a ir redondeando, llegando ya al nivel 6. Guau. ¿Este es el final, Nico? ¿Es el más comprometido? Es el más comprometido. Bueno. Dicen que solo los mejores hackers logran llegar hasta este nivel, pero yo agregaría que solo los mejores de entre los más temerarios, porque el riesgo acá directamente es fatal. Acá el precio por el ingreso puede ser la propia vida, Mona. Guau. ¿Qué hay en este nivel que tantos quieren entrar? Bueno, acá está la database, la base de datos traducido del inglés. Una sección en que toda la información de la web deja de ser de código binario. Esto es algo un poquito más técnico, pero donde básicamente existe una clave enorme, una contraseña gigante para que se den una idea como de un kilómetro y medio de tipeo numérico. Imagínate tipeando números en el teclado Interminable. Durante un kilómetro y medio sin una locura a ese nivel de encriptación, a ese nivel de cifrado. Es como una llave maestra para abrir este nivel y enterarte absolutamente casi todo. Es una gran descripción de... Se me lenguó la traba. Es una gran descripción tal cual, como si fuera una llave maestra y es la clave de la totalidad del ciberespacio. Quien la descifre, quien la consiga, dice Dante, podría conseguir cualquier tipo de información que exista. Con tal de que esté en el ciberespacio, ya sería de fácil acceso para la persona que tenga esa llave. y también cambiar cualquier dato desde el título de un blog hasta los fondos de páginas web famosas. Pero bueno, desde luego esto todavía nadie lo ha hecho. Esperemos que tampoco lo hagan, obviamente. Y Dante no iba a intentarlo. Sino que solamente quería ver si la cosa era verdad o si era pura leyenda. Y vamos ahora sí a meternos de lleno en la conclusión de esta historia. Dice Dante, A ver. Me costó muchísimo ingresar, demasiado, pero cuando por fin lo conseguí, entendí por qué nadie hasta la fecha había descifrado el código de la database. Si es que acaso existía, porque a todo esto él todavía tenía dudas. Yo no miento. Apenas ingresé al nivel, mi computadora se reinició por sí sola, sin que me saliera nada raro en la pantalla o sin que se hubiese ido la energía eléctrica. Cuando por fin se completó el proceso del reinicio, pude ver que mi disco duro había sido totalmente borrado. En todo el escritorio había sólo un archivo del bloc de notas, puesto que justo en el centro de la pantalla como para que se pudiera notar. Yo lo abrí, el mensaje era breve, contundente y en cierta forma amenazante. Decía, ni se te ocurra volver a hacerlo. Me llevé un susto que no entré a la Deep Web de nuevo en varios días. En ese tiempo reinstalé algunas cosas gracias a una copia de seguridad que tenía de mis datos. Yo creía que eso había sido todo, que eso era lo peor, pero perder todos los datos era el mayor de los castigos que podría sufrir. Grave error, me equivoqué. Supe que me equivoqué cuando llevado por mi incontrolable curiosidad inicié sesión en Tor, Tor es el navegador web que se utiliza para entrar en la Deep Web, y entré al primer foro de la Internet profunda que encontré. Claro que todavía no estaba ni en el quinto nivel aún, pero mi PC se reinició sola y los datos se borraron de nuevo. Ahora no había ningún mensaje en el escritorio. Simplemente me estaban eliminando para siempre, ya me habían prohibido volver a entrar a la Deep Web desde mi computadora, no lo sabía, pero bueno, 20 minutos después del nuevo reinicio, supe que esto no era así. Me tocaron el timbre. Pregunté quién era desde el teléfono del portero y nadie contestó. Bajé hasta la puerta principal del edificio, pero no había nadie. Solo me esperaba un sobre, justo abajo de la puerta. No tenía remitente destinatario ni nada escrito, aunque yo intuía que ese sobre era para mí. Subí de nuevo, entré a mi habitación y cuando estaba ahí abrí el sobre una vez que estuve sentado sobre mi cama. Dante, esto no es un juego, no lo vuelvas a hacer, no nos obligues a ir por vos. Al leerlo, me comenzaron a temblar las manos y las lágrimas se me caían por las mejillas. Quienquiera que fuese, sabía quién era, dónde vivía, qué hacía y cuándo. Y para rematar, junto al mensaje había una foto mía tomada con mi propia webcam. Ahora sí creía que esto ya no era un juego, que iban a ir por mí si volví a intentarlo. Incluso estaba tan aterrado que esa semana pedí en el trabajo que me trasladaran a otra ciudad. Adicionalmente, vendí mi computadora, le saqué el disco duro y lo hice trizas, lo rompí todo. Nunca más volví a entrar a la Deep Web. Y creo que jamás voy a volver a intentarlo sin importar en qué parte del mundo esté. El destino había sido cruel conmigo, pero eso no quita que tuve mucha suerte. Esta es mi historia, dice Dante. Ustedes ahora ya la conocen. Decidan si todavía quieren entrar en la Deep Web y si su respuesta es que sí, entonces llénense de servidores proxys, de redes VPN y de sistemas de seguridad que los protejan de los hackers, cubran sus webcams, desconecten sus micrófonos y solo por si acaso, solo por si acaso, vayan dejando el apego que tienen por sus vidas, porque nunca se sabe con qué se pueden llegar a encontrar. Tremendo final de esta noche, Nico, con este caso contado, como dice Héctor, en primera persona terrible de Dante, un caso que seguramente capaz que no se llama Dante, capaz que es un seudónimo también, porque trata de, de alguna manera, de contarle al mundo su experiencia, que no es broma, que no se jode con esos temas y que su curiosidad lo llevó a un punto extremo de abandonar por completo esta situación. Es muy atrapante la historia de hoy también, Nico. Te agradezco, Mona, y yo me quiero quedar con una frase de Dante que dice, a pesar de todo, soy una persona que tuvo mucha suerte, porque ha habido casos donde por ingresar a niveles más bajos, no llegar tan hasta el fondo como lo hizo Dante, las personas han recibido ataques e incluso muchos han sido asesinados. Así que en este caso, digamos que Dante la sacó barata, pero está bueno el mensaje que está dejando. Hay que tener mucho cuidado esto no es un juego. Claro, para el que lo toma en broma, para el que un día de curioso quiere probar hasta el último a tomar precauciones con todo esto que puede llegar a ser muy peligroso y que por supuesto arriesgas tu vida porque así como vos estás ingresando a todos esos niveles, ellos también están recibiendo tu información porque del otro lado alguien hay manejando todo esto. Nico, las redes para que la gente te contacte, muchas gracias a todos los que escribieron a Nico, que lo siguen además y te proponen temas, Nico. Exactamente y quiero agradecerle también a esta gente que me ha seguido y me han enviado mensajes para decirme me interesa hablar de tal cosa, de cual otra, los invito a que sigan haciéndolo, mi Instagram es arroba Nico Krupnik con K las dos veces Krupnik, Nico Krupnik y yo les voy a estar contestando a absolutamente todos y todas. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro. La vida al aire según Héctor Rossi La Pop La noche paranormal Escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en La Pop 101.5 Historias reales contadas en primera persona La noche paranormal Bueno, esta historia es soy Mario Mario de San Isidro Esta historia es la que pasamos con mi familia un solemos ir siempre de vacaciones a Carmelo como de allá entonces fuimos a visitar la ruina jesuítica que se llama Calera de las Huérfares Bueno, en ese lugar es muy famoso porque iban chicas que quedaban embarazadas todo esto pasa antes de San Martín antes de un montón de cosas iban a tener familia allá cuando quedaban embarazadas solteras era casi un pecado entonces las llevaban allá y parían allá y después regalaban los hijos y venían de nuevo a Argentina sin hijos como que nadie había pasado En ese lugar había esclavos y los jesuitas lo que hacían eran esconder muchas veces los esclavos para que no los que se escapaban para que no los vuelvan a buscar en ese lugar había hornos de cal que se trabajaba ahí y bueno era un lugar de mucho sufrimiento ¿qué pasó? una tarde fuimos a visitar el lugar y llovía y fuimos con mi familia y estábamos todos ahí éramos cuatro no había más nadie que nosotros y nos pusimos enfrente de la iglesia que ya estaba media destruida derruida por el tiempo y escuchamos un grito escucho yo un grito de adentro de la iglesia como de dolor pero que venía de muy 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 lejos muy lejos bueno me doy vuelta esto miro a mi esposa y mi esposa también siente lo mismo que había sentido yo entonces le pregunto ¿qué escuchó? y me dice que escuchó lo mismo que escuché yo escuchado un grito que venía de muy lejos bueno nos quedamos con eso tratando de buscar la explicación con un montón de tiempo pensando que habíamos escuchado que no habíamos escuchado que podía ser o que no podía ser pasaron unos años y un programa que se llama Voces Anónimas cuentan la historia de la carrera de las huérfanas en ello nombran que se escuchaban gritos y otras cosas como apariciones y demás en ese lugar entonces ese día entendimos que lo que habíamos escuchado y vivido era cierto esa es la historia que tengo para contar una más hola buenas noches mi nombre es Luis soy de la ciudad de Rosario lo que quería compartirles me pasó hace apenas un mes tuve la desgracia que falleció mi madre y a los dos días estando en mi casa había apagado las luces para mirar televisión como suelo hacer y una de las lámparas empezó a titilar aclaro que el interruptor la lámpara funcionaba todo perfecto y siguió funcionando perfecto no hubo que hacerle nunca nada pero esa noche empezó a titilar y lejos de asustarme lo tomé como una señal como que ella intentaba comunicarse conmigo le empecé a preguntar si estaba bien y bueno y otras cosas más y tras cada pregunta titilaba la luz respondiéndome así que bueno después nunca más volvió a suceder pero lo interpreté como estoy bien antes de irme y eso me tranquilizó mucho un saludo muy bueno el programa hashtag de 2024 pop radio hola Héctor me llamo Ciro y te cuento de la vez que estaba jugando un juego y de la nada al lado de mi cama apareció una monja y era pálida y tenía todo vestido negro y bueno se me quedó viendo dos o tres segundos y se fue mi mamá fue a revisar y no había nada beso en twitter usamos numeral de 2024 pop radio hola Héctor buenas noches soy celeste y bueno que en capital hace ocho años que vivimos aquí con mi familia soy de salta de salta de un pueblito llamado general Mosconi y ahí hay muchos eventos sobre la llorona bueno en particular para mí la primera vez escucharla fue fuerte porque no tan solo la escuché sino que la vi tengo ahora 35 años esto me pasó cuando yo tenía 16 más o menos en el 2002 2001 volví al centro con una amiga antes de la medianoche de las 12 de la noche volví a la casa veníamos y vimos un bulto negro sentado en el cual decíamos por qué estaba llorando o sea no es que entre las dos nos preguntábamos por qué lloraba esa chica que le habría pasado capaz que se peleó con el novio veníamos pensando por lo que la tristeza de esta señora a medida que nos íbamos acercando a donde ella estaba sentada a mí me empezó a subir un escalofrío terrible mal de miedo o sea el cuerpo avisa y cuando cuando nos acercamos o sea de la vereda al frente nos vimos que era una cosa negra un cuerpo negro una cara horrible el pelo largo y lloraba feo un llanto desgarrador horrible yo lo que atiné fue a correr con mi amiga hasta Buenos Petros llegar a mi casa llego a mi casa golpeé esa puerta que la quería voltear la quería derribar quería traspasar del miedo que tenía yo primero pensé que era la viuda negra pero después me dijeron que no que era la llorona y mi amiga desapareció mi amiga vivió en la cuadra más adelante ella desapareció se siguió de largo nos separamos y bueno eso fue mi experiencia con la llorona y después después de 5 años más cuando estoy embarazada con mi hija de mi hija más grande de 5 meses la escuché la escuché horriblemente ir y volvía por la cuadra de mi casa perro por atrás un llanto horrible mi hermana que me decía que también la estaba escuchando fue es horrible escuchar a esa mujer es horrible en ese pueblo en el pueblo de Salta que te ves siempre siempre pasa eso y así después montó la historia más con duendes hasta presenciar un exorcismo y un topo bueno le quería decir que me encanta su programa y que lo escucho cada vez que puedo así que una vez se me perdieron no lo podía sintonizar no sé qué pasó pero bueno hasta que lo volví a encontrar así que bueno le dejo mi historia y vamos a seguir escuchando los besitos la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta es la historia real de la maldición de los dioses en primera persona no quiero dar mi nombre a mi ciudad los nombres que voy a usar estarán cambiados solo quiero dar a conocer mi historia y me juren que se la van a tomar muy en serio en 1994 yo estaba cursando la carrera de letras con mis compañeros éramos aficionados a la literatura fantástica y los juegos de rol éramos como se dice en la jerga popular unos nerds un juego de rol es un juego de mesa por turnos donde cada participante desempeña un papel y tiene habilidades distintas las acciones en la mayoría de los casos son libres y dependen de la tirada de los dados a mayor número mayor porcentaje de efectividad éramos aficionados cuando no estábamos estudiando pasábamos los ratos en la casa de mi amigo Marcos en esos juegos podías iniciar a las 8 de la noche y terminar a las 7 de la mañana una noche otro chico del grupo trajo un juego distinto era una caja negra con letras rojas maestros de la orden tifoniana yo me le reí en la cara ante semejante título y le dije dale de donde sacaste esto muy serio él nos contó sobre aquel hallazgo dijo que su tío trabajaba en una biblioteca donde se comentaba que de antaño solían darse reuniones extrañas en el sótano allí fue que encontró la caja yo le pedí que me la diera adentro había dos dados y un par de papeles añejos redactados con pluma era todo muy intrigante así que me propuse leer mientras los demás escuchaban atentamente sean bienvenidos acólitos la orden tifoniana los recibe esta noche todos los partícipes de este encuentro tomarán parte como alguno de los antiguos de esos que nos hablaron maestros nuestros a Leister Clovely y Lovecraft que no haya timidez ponemos a disposición una lista con más de 100 nombres de dioses olvidados los jugadores pueden ser cuantos gusten el objetivo es simple utilizar las habilidades para volver a reinar sobre el que una vez fue tu mundo buena suerte yo estaba muy asustado sabía que Clovely era un satanista no me gustaba para nada ese juego pero mis amigos se pusieron locos no tuve más remedio que unirme si algo llega en mi historia a ustedes es por algo pasaron cosas terribles que no le deseo a nadie es por eso que no voy a decir los nombres de aquellos dioses yo tomé parte como un dios antiguo que podía transmitir parte de su conciencia le dije a mi amigo Tomás voy a transmitir mi mente a todos tus acólitos para que quemen tus templos y vengan a seguirme a mí tiré los dados salió un 10 pasé de sentirme inseguro a estar obsesionado con el juego como si alguna energía me viniese de pronto en cierto momento miré a Tomás que estaba en la otra punta de la mesa tenía la cabeza gacha me brotaba sangre de la boca y masa encefálica de un costado tiré los dados a la mierda me levanté tumbé la silla todos me miraron inquietos volví a mirar a Tomás él estaba bien les dije chicos me siento mal junté mis cosas y me fui esa noche me costó dormir mi casa estaba silenciosa me despertó el sonido estridente del teléfono que teníamos en la sala escuché que iba mi madre a atenderlo el corazón me comenzó a latir de golpe una voz macabra me susurró al oído un jugador menos yo me levanté de golpe me tomé la cabeza y ahí fue que escuché el llanto de mi madre Dios mío no puede ser posible si ya le aviso a mi hijo yo ya presentí algo terrible fui hasta la sala y mi madre me dio una horrenda noticia Tomás se había suicidado usando la pistola reglamentaria de su padre luego del velorio les conté a todos mis amigos lo que había pasado quemamos esa caja y hasta averiguamos en esa biblioteca si no había más copias no la sabía al parecer una orden oculta había hecho todo eso a mano yo pensé que todo iba a terminar ahí pero no el juego recién había comenzado una tarde yo estaba escuchando a los Gans en mi habitación tenía una bandeja para discos en medio de la biblioteca estaba recostado en mi cama cuando Del toca discos comenzó a sonar algo raro pensé que era una falla fui a ver y me quedé paralizado el disco estaba girando al revés pero no sonaba en reversa eran voces en algún idioma desconocido comencé a retroceder asustado los libros de mi biblioteca comenzaron a sacudirse y volar para todos lados mi padre fue a ver que pasaba pero solo encontró el tocadiscos apagado y los libros en el suelo intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación que los libros se habían desplomado pero había algo muy oscuro dando vueltas esa misma noche tuve parálisis del sueño me desperté con la mirada clavada en mi ventana la noche estaba estrellada una figura alta y oscura estaba al costado quise gritar pero no tenía voz extendió su brazo comenzó a unir puntos con las estrellas con esa misma voz terrible dijo más allá del tiempo y la muerte ahí es donde yo una vez fui no pude hacer nada más que ver cómo se quedaba parado mirándome con esos ojos rojos hasta que por fin me quedé dormido al día siguiente fui a la casa del chico que había traído el juego de mesa yo conocía su casa pero el ambiente era distinto no había libros no había discos los padres parecían molestos por mi presencia él me invitó a salir y me dijo no quiero saber nada más de esas cosas del diablo ya la pasamos mal con mi familia pero los pastores nos abrieron las puertas y nos salvaron si vos querés salvar tu alma te invito a unirme yo no quería ser testigo de Giovanni tampoco de nada de aquel grupo de siete ninguno quedó bien problemas familiares drogas y muertes con el correr de los años la visita de aquel ser oscuro no se detuvo yo tuve que dejar la facultad de unirme a una congregación religiosa en un rincón apartado del país todo estuvo en paz durante muchos años en ese tiempo me acerqué a Dios y a lo espiritual estuve muy bien pero me daba miedo volver a la vida de antes apenas escribía cartas a mis padres de mis amigos no quise saber nada más mis hermanos respetaban mi decisión de que yo no saliera del templo allí me sentía protegido nosotros tenemos la congregación cerca de un pueblito el año pasado muchos tuvieron que aislarse por el COVID esa pobre gente trabaja de la tierra nos compadecimos de ellos yo me uní a mis hermanos y luego de más de 20 años salí fuimos a dejarles provisiones en la puerta de las casas yo yo no vi nada extraño al salir pero tuve un mal presentimiento como si algo me estuviese observando durante la madrugada me desperté sin poder moverme varias figuras encapuchadas estaban a mi alrededor grité pero entonces uno se descubrió la cara y vi que todos eran mis hermanos yo estaba atado a mi cama pregunté que estaba pasando me contaron que durante la madrugada me vieron salir corriendo del templo en dirección al pueblito yo tenía un cuchillo en las manos proclamaba nombres que no voy a repetir aquí y decía una y otra vez la muerte digna los hará renacer con los dioses antiguos yo rompí en llanto pero ellos me perdonaron esta es mi historia no me importa si me toman por falso o loco yo era un chico joven y temeroso del mal bastó solo una ocasión para abrir la puerta a lo desconocido no estoy en contra de la literatura pero afirmo que ahí debe quedarse puede que sea cierto que ciertos autores sin darse cuenta se inspiraban de fuentes oscuras el mal siempre estuvo siempre va a estar incluso yo que pienso pasar el resto de mis días en este templo sé que algún día eso que no está muerto eso que yace eternamente me va a encontrar ahora ya sabe donde estoy yo hice un esfuerzo por buscar un medio donde contar mi verdad si mi historia está siendo conocida la carta que envía a mi familia llegó a destino entonces estoy feliz ya pedí encarecidamente que revelasen la verdad espero ser tomado en serio mis hermanos me dicen que solo hay un dios y yo creo en el pero le digo dios el bueno con todo lo que me pasó no puedo negar que hay algo más algo más que sigue provocándome pesadillas esa otra maldición de los dioses esta historia es real hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 es para el final con Adán Fabio como tiene que ser querido hola Héctor hola Jorge de San Justo llegamos hasta las 12 vamos a hablar todo lo que sea paranormal pan 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 dale 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 vamos güeyo este año este año tiene que ser este año tiene que ser gracias por acompañarnos que llegó a las 12 de la noche con nosotros mandame un mensaje Héctor que llegue a las 12 de la noche con vos Buenas noches Héctor hola Charly es cosa sepas hola Charly cargándome de frío pero aguantando y escuchando la paranormal como tiene que ser loquillo dale Héctor buen día dale Buenas noches Héctor Rossi hola un saludo Héctor mucho éxito en el programa saludo hola Héctor hola tal Grosso como andas bien loquito saludo a Oscar de la Vigilancia muy buena la radio buenísimo programa hoy tengo Franco estoy escuchándote en casa me entrabo unos laburitos que a puta madre he visto laburar pero ya está amigos buenísima la radio y a full con la trasnoche amigo buenísimo el programa gracias loco vamos la trasnoche vamos loco vamos guachín que más dicen los amiguitos hola buena noche mi nombre es Carlos estoy acá escuchando la radio con mi hijo Dylan de 6 años lo escuchamos toda la noche que podemos lo escuchamos le encantan las historias de terror y tiene algunas también ahora en un ratito se va a animar y va a contar una de las que las que él vivió gracias saludos para Dylan acordate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de Youtube Héctor Locutor agradezco de Dios aacién que le hicieron y a ti a ti a ti a ti a ti Gracias. Gracias.